Soy uno más, pero no del montón, o sea, hay excepciones en la AA, aunque no lo queramos ver, estoy bien cabrón, estoy en esta lección de Tandango, ¿a qué se llega un grupo? El grupo de la banda es difícil hacer de entender qué están haciendo aquí en la contención, más contención la banda, o sea, chido a la banda del grupo de casa de adictos en el canal David, por desprenderse de lo que dice la primera traición de la unidad, y no bajarse de la balsa, y hacer referente a lo que dice la tercera, vamos al tercero, y que no nos atrapa la autosuficiencia, porque uno en los primeros casos me hizo al dicho trago amargo que hay, porque luego de repente el alcohol en el cuento se da, ¿por qué beben? ¿por qué es neurótico? Ahorita que echaba mi carnal, no, no eres neurótico, nada más que las cosas no se dan como tú quieres, y eso provoca escosor, ¿no? Molestia, porque yo creo que ya cuando llegas al pinche programa ya tienes que hacer algo, güey, porque si no está de la verde estar viviendo a prisa y a lo pendejo, ¿no? No, aunque rechito, todos lo cumplimos, ¿no? Y eso lo sabemos desde que llegas, no creo que seas tan pendejo para no entender por qué llegaste, güey, ¿no? Ya deja de jugarle al mal, hijo de tu puta madre, al terror, que sepa su puta madre de dónde eres, culero, y ya ponte en orden, hijo de tu puta madre, ya canaliza, canaliza, oriéntate bien, porque si no vas a valer, venga, la doble, ¿ah? Y en dobla, ningún culero vale, ¿verga? Aquel que ocupa el sentido y despierta temprano, chingo a mi madre que va a llegar a la sed de los sentimientos, y aquel que no va a chingar a su madre con todo y alma, la verga. Esto es sencillo, nada más que la madre luego se complica la existencia, ¿no? Entonces, este, ay, pues de estos güeyes que te regalan un amuleto de esos, sepa su puta madre que protección es, ya. No, cuélguense mis huevos a ver si te sirven, hijo de tu puta madre. Nomás no me vas a aventar los cables, hijo de la chingada. Huevos estrellados sin el cable. Aflóquense, no, chacalé, güey, a mí chacalé, culero. Pinche costumbre que tiene los pinches alcohólicos vergueros de mierda. Nomás dejan de ver y luego, luego te sale tu maldito ego culero. Ya te olvidó cómo llegaste, dado a la verga, estirando la mano, miserable, maldito. Pero ahora como ya dejaste de ver como de puta madre, ya sientes, ¿no?, el secreto del grupo y sientes que estás flotando por encima de nosotros y hablas de humildad, cagada. No, no, cagada, a ver este tipo de gente, voy hasta la madre, se lo decía ahorita. Dices, ¿qué viene un grupo fuera de serie? Pues que me expliquen qué es un grupo fuera de serie, porque nunca lo he entendido. ¿Cuáles son los grupos fuera de serie? ¿Me explican, por favor, qué es un grupo fuera de serie? Porque hasta el día de hoy llevo años en doble y nunca he entendido que es un grupo fuera de serie. A huevo tienes que estar bajo los principios, te guste o no. ¿Cómo es que dejaste de beber? Si no hay principios, no se puede dejarte beber, deja de mamar. Lo intentaste por muchos medios, el paso es claro. Ningún facturazo es tan doloroso como este. El tema ahorita se los digo, no hay pedo, que no debería decirles, pinche tema belguero, también queda que ni esté en la doble agua y queridas de lana. ¿Quién sea la verga ni alma tiene? No mames, no mames. Es que es el libro que un escritor inglesa compara, en el cual realmente sí, pero a poco más enfermedad, ya no es suficiente con la que tenemos. No basta con los doce pinches pasos de recuperación. No basta con la sintomatología de lo que provoca el síntoma de la borrachera seca. No basta los cuatro gigantes. No basta los siete defectos de carácter. No basta los pinches instintos. Ya no mames. Vayan a entrar a una botella, vamos a chupar a la verga. Está de la verga, no, no, no. Pero dicen, entre más te conoces, más te enfermas, güey. Y ese es el pedo, güey. Cuando empiezas a darte cuenta realmente qué es lo que hay dentro de ti. Porque el pedo es adentro, no afuera. Afuera podemos ver chingo de cosas. El pedo es meterte al interior. Interioriza, güey. Por eso el concepto es claro, ¿no? En chino, pues, conocemos de años, ¿no? Cada quien por su lado y por su rumbo. Y las batallas, pues, no son en bola, neta. El programa es egoísta y personal. Y para la banda, pues, igual hay que capte en el mensaje. Y no es de vida, pero tampoco de muerte la banda. Sabíese, chido por el David, ¿no? Mira, sube la frase chida, chingó, vaya, hasta que hicieron algo, ¿no? No, porque no me parecía el punto, güey. Y luego, mujeres de dudosa procedencia. Y luego, mujeres de dudosa procedencia. Ya no está, cabrón. Ya no está. No, pues, hay que ir a buscarla, güey, pues, nos hace falta. Échale ir a tu canal. Échale otro peso de azúcar, un tipo de diabetes, güey. Monta la culpa que te ha atrapado temprano, güey. O es la mona. No, así está por el deporte. No, güey, ya ni sé ni qué problemas tenga. Yo los veo tan seguros, digo, el que anda valiendo verga soy yo. Neta, güey, yo los veo tan seguros que digo, no, más. Creo el que anda valiendo verga soy yo. ¿Por qué quiero cambiar a la gente, güey? ¿Por qué te aferras, hijo de tu puta madre? A creer que tú tienes la razón, Alfonso. Ya que la gente la viva. Y sin tocar su fondo. Porque no necesitas estar sufriendo para darse cuenta hasta dónde tiene que descender, güey. Y esa hora nunca, güey. Creo que no hemos entendido, güey. Y más los jóvenes. Afuera ni creer que porque están jóvenes. Ese profesor ya lo vivimos, güey. Ya pasamos por ahí. La aventura fue muy peligrosa. Y el método es precisamente de prevención. Ahórratelo, güey. Evítate la pena de andar valiendo verga. Y más por un jundillo. ¡Ay, tío! Por todo menos por un culo, culero. Ni por el del padrino. Porque luego te enamoras más del padrino que de tu vida, güey. Ya lo ves como... Sí, ya lo ves como tu papá, como tu idiota. ¡Tío, madre! Con Omar, vale, güey. Te lo ganó, güey. Te lo vio primero. Entonces, ¿qué más heridas del alma? Y yo no creo en esa mamá. Del cuarto paso nos habla de contemplar la perversa enfermedad del alma. También nos habla de algunos cistipres, cómo salvarlo y qué provocan. Y no es porque levada. Al final de cuentas, yo no encontré un pinche folleto que dable realmente de las heridas del alma. Yo creo que estamos heridos, pero no del alma. Yo creo que el alcohólico muchas veces no se da cuenta por qué es seguro y por qué se revuelca en el cielo. Y la figura sigue siendo la misma lavanda. Fíjense, al principio no captaba el mensaje, pero no era de vida. Y ya estaba la muerte, cabrón. Yo llevo a la dobla hace muchos años, lavanda. Y neta, ahí está el flaco, nos conocemos de rato. Pero bueno, eso es otro pedo. Pues es que nunca se va a dejar los tormentos de excursión, güey. O sea, el pedo, siempre va a haber problemas en la vida, güey, y al chile. Muy pocas veces llenamos esos vacíos existenciales, emocionales, y nos va a costar, güey, toda la puta vida. Entonces, por ejemplo, porque dice que el estirico se revuelve y provoca parte de miedo, ansiedad, frustración, y lo que conlleva el darse cuenta realmente qué es lo que quiere, ¿no? Y el trago más amargo no ha llegado, qué es lo peor, cabrón, ¿no? Y luego estos jóvenes que no se quieren quedar adictos, digo, porque no creo que tengan vieja. ¿Qué vieja se va a fijar en una mamada de estas? No, pues, ¿dónde crees, hijo de tu puta madre? No, ¿dónde crees? Y luego apuesto no eres dado a la verga. No eres capaz de vender, hijo de tu puta madre, con tal de una piedra. Esa parte, compañeros, vamos a empezar por el abandono, que creo que es el más importante de los cinco, ¿qué? Y que creo que todos en justa medida vamos a ver realmente cómo lo que es, qué es el abandono y qué provoca. En el último capítulo dice que vivimos la soledad como un hombre y el siguiente paso que es la muerte ya no quisimos dar. El alcohol tirado, ya viste de qué tamaño tiene el espada, primer paso, pero no, Mariano, por lo que de repente se puta por lo que sabe. Pero no dicto sentencias, lo peor es que yo no vengo a dictar sentencias. Te gusta vivir a prisa, lo siento, ese es tu pedo, no es mío. El programa, dicen, es poco a poco. No es como pienso, crees, no va a traer resultados que tú no quieras. El programa no te ofrece nada, clávenselo en su pinche cabeza hueca. Aquí nomás viene la contención, pero el programa no te quita de veros, no depende de... Ahorita escuchaba mi gran y está equivocado. En el séptimo paso ya chingó a su madre y tienes que entregar el defecto porque si no chingaste a tu madre. Sexto paso, la obsesión, chingó a su madre. Acaba de desaparecer la obsesión. Pero dime quién ha practicado el sexto paso con su visión y de rodillas. ¿Quién quiere entregar uno de estos defectos? La amor es peligrosa y la realidad fatal. ¿Y qué provoca el espeldo? Y nada te lo impide. Pero cuesta trabajo entender qué defecto te está haciendo daño y cómo lo disfrazas, qué es lo peor, ¿no? Y dice una de las promesas que intuitivamente sabremos resolver cosas que antes nos incomodaban. Siempre hemos actuado a propulsión a chorro. Fíjense, no, hasta los apendejos, ¿ah? Tanto conocimiento, ya llegó la luz. No, no, está toda pantalla, digo, yo llegué como la banda, flaco, yo estuve anexado, yo estuve anexado hace muchos años. Yo llegué en 1987 a la banda, a un anexo, no conocía la gracia tampoco la bruta. Creo que esa parte, compañeros, en su momento se pierde cuando empiezas a ver como cosaco. Ustedes son adictos, lo peor de todos es que son adictos, ¿sí o no? Les estoy hablando, contéstenme. Ya los espantaste. No, yo que verga, no los voy a cuidar, yo que verga. No, yo los voy a espantar, si no les espanto el foco, menos yo, güey. No, yo no vengo a espantar a nadie, yo tampoco te vengo a motivar, no soy coche, esto no depende de nadie, dicen programas egüísticas y personales. A mí sí me quedaron claras muchas, muchas cosas, flaco, a mí no me han vido con mamás ni por las ramas, a mí me dijo el viejo, quieres quédate, no te quieres quedar, es tu pedo y tu problema, no te desirno, y argumentos, tengo un chico para abrirte la puerta, pero para abrir la cabeza, no a cualquiera, abre la mente, güey. Y antes me lo decía el viejo, y eso, o sea, yo llegué a 1987 a un grupo allá en Xochimilco, yo soy Xochimilco, papá, pariente de ustedes, Tla Wicaz. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos los canales, tú nomás una laguna, hijo de tu puta madre. Y es mental, hijo de tu puta madre. No, me digo que yo soy verga hasta para atrás, échale, flaco, esa puta charola verguera, flaco. Qué güey es, buen aspirante para mesero, hijo de la hija. Lo que se riegue en la charola se lo toma, la verdad. Entonces, yo llevo, compañeros, a doble A con la intención de calmar a la bestia, a la bestia, a lo mejor estaba dormida, pero no aniquilada la banda, Yo, obviamente, llego a la doble A edad de 23 años, compañero, sin sentido, porque creo que de los sentidos ahorita hablamos, y el de pertenencia no se diga, y como el flaco, también se le padece, el huevo, el instinto se revela, ahí lo dice el paso y es claro, cuando el instinto se revela, el poder no ejerce, y la voluntad fue arrancada, no haya nada, güey. Ahora lo veo de otra manera, la banda, fíjate cómo, este, hay un chingo de cosas a tratar, ¿no? Y ahorita le venía hablando a mi canal, me hemos pasado por ahí, por San Gregorio, por todo el barrio, y ves los grupos de hora y media van a dar los nueve, y no hay ninguna persona en el grupo, cabrón, ¿no? Y entonces le decía a mi canal, ¿qué estará pasando? Y yo, como de siempre, güey, y el alcohólico, el ladito no quiere, no quiere repetir las humillaciones, el temor es poliado por la ira. Fíjate lo que te estoy diciendo, tiene el temor de ir a un grupo y hay ir a por estar en él, güey. Todo te molesta y todo te incomoda, es mal la terapia de otros te incomoda, y no es dirigida. Mira, yo siempre lo he dicho, Camo, que la terapia es para la enfermedad, no es para las personalidades, no es para ti, no es para nadie. Podemos tocar ese fondo del cual muchos abran y dicen, ¿pero por qué sufría, cabrón? ¿Cuál era el problema de su deficiencia mental y por qué sufría y de qué dependía, de qué tipo de circunstancias de la naturaleza este hombre la padece, ¿no? Yo llegué a los 23 años y te lo vuelvo a repetir, y si tú me preguntas si era infeliz y desgraciado por el instinto, a lo mejor ni lo disfruté por andarte borracho. El sexual, vamos por el primero, ¿no? Y ahí hay abandono y bien cabrón y no de la brija de tu madre como sea te trajo. No, no, déjenme explicarles, ahorita ya hacen sus comentarios. Sí, porque no me dejas aterrizar la idea y ya me estás ganando la partida y el juego no ha terminado y tus cartas no las vemos, güey. Y no es por el tiempo, es la experiencia, lo que se ha ido juntando, a través del tiempo, ¿no? Y lo que se ha tenido que perder para aprender, porque hay que perder para aprender. Y al enfermo no le gusta perder, al pinche alcohólico no le gusta perder, al adicto tampoco le gusta perder, siempre quiere ganar y quiere tener la razón. Y dice el capítulo, es tu verdad, la verdad, y la verdad de otros, güey. Y dice el quinto capítulo, que muchos por ahí hablan de honestidad, y dice, no es cierto, la honradez es primero, güey. Rara vez hemos visto fracasar en quien lleva concienzudamente este sencillo programa, pero dime dónde está lo sencillo, padrino. Digo que nadie de nosotros va a hacer nada, ¿eh? Mucho alcohólico y adicto, piensa y cree, güey, que él dejó de beber, no, usted no fue, chingo, usted a su madre, ya se le olvidó, que un acto de la providencia removió, no desapareció la obsesión, y es sutil y diligencia, como el deseo, el disparate y la locura que lo acompaña, cabrón. Fíjense, porque hay gente que de repente, yo les he dicho a la banda, mira, ponte a leer, hijo de tu reputa madre, pero antes de que leas abre la mente. No, viejito, porque esto no se trata nomás de venir a acumular juntas a lo puro pendejo. Ahora ni los pinches encabezados se saben, oye, qué triste es ver a los pinches lujos a tanta gente echa bola, a todos ellos suben y te dicen, un programón, hijo de tu reputa idiota madre, un programado maldito. Fíjate, yo estaba chavo, tenía tres años, llevo al campo de concentración número dos de la parte de Xochimilco, sí, emperadores Jaltocan. Estaba el Xochimilco, ya estaba la granja de allá de, por cierto, la visitamos, la que fue la del Portales, cabrón, y este, si antes de esa granja había una granja en Topilejo, a mí no se me olvide y estaba chavo, yo bien chavillo, de repente le caía Patopi, ¿no? Cuando eres chavo no te das cuenta de las distancias, se te hace lejos donde quiera que vas y te mueves. Ahora veo las distancias, digo, no mames, antes se me hacía lejísimo el Aragón, la Pensil, la Buenos Aires, y varios bravos y recios, ¿no? La Gabriel Hernández, la Villa, lugares así donde voy a compartir que de repente ni quiero, ay sí, les apesta la verga y el culo, no mames. No, otra vez me tengo que salir de un grupo de la Villa, se estaban fileteando, digo, ay nos vemos, un chino en asomar, vaya a salir sin orejas, hijo de su hija real, no, el rabo como quiera ya lo perdí, en el cuarto paso lo estregué. Pero imagínate sin orejas y con el culo pateado, no, pagues. No, pues soy así, mi lo ocurriente, cabrón, yo creo que por eso he durado la doble A, compás, y digo, no hay preferencias en esta madre, digo, dicen muchos, pocos los, muchos los elegidos y pocos los efectivos, no es cierto, no depende más que de ti, de nadie más, güey, de nadie más, a la verga, así podemos tener el grupo lleno, pero si ellos no quieren, padre, ¿no qué vamos a hacer? Yo creo que cuando yo llevo a este grupo que fue hace mucho tiempo se los vuelvo a repetir y que al final de cuentas terminaron cerrándolo por sus malditos de 11 goles atrás, porque es lo que le está rompiendo la madre a los grupos la lucha de él, ¿no? los intereses, sin saber por qué estás interesado y qué quiero, que a veces le digo a los grupos así como estos que abren y que quieran, déjalos ir mejor, porque mira, al final de cuentas se van a ir yendo, o van a armar la revuelta y cosas como lo que pasó la otra vez y se lo había dicho al David, pero pues nunca hacen caso, no, padrino, todo anda bien, este Dios conmigo que contra mí, no, y se agarran de esas que dices, no mames, pero Dios ni te acompaña, güey, bueno, más probable que metes a problemas a Dios que tú a él, a tú a él, pero esa parte creo que no ha quedado, mira, cuando llego a estos lupos de alguna manera, pues la intención era que sí dejar de vivir porque no había de otra, o sea, porque mi problema era el alcohol, yo llegué diciendo que mi problema era el alcohol y ya cuando te quedas te dicen, no güey, espérate, tu problema no es el alcohol, no te hagas pendejo, es el equipo y mira cómo se revela y qué provoca aparte del miedo, estás ansioso y no por hacerlo, ya lo hiciste y traes la lápida encima, hijo de tu reputa madre y no sabes cómo reparar el daño, güey, la culpa te mata, hijo de su puta madre, y luego chavo, mira, porque viene ya a los 23 años, cuando llegas a esa etapa así de preludio y locura, te vale verga, donde estás echando te vale verga, y piensas que traes cuota para yo, y no manches, sientes el bien recio, y el bien guapo de la cuadra, hijo de tu reputa madre, aunque estés bien pinche feo, güey, a ti lo que te falta es desparasitarte, hijo de tu puta madre, güey, pata, como estas mamadas llegan a la neta y andan preguntando si hay gimnasio, chingos, te hace, primero trajes, hijo de su puta madre, seco, maldito ojete, ¿quién le dijo que el hueso hace músculo pinche baboso? Pero en ese tiempo los grupos, pues créanme lo que es que yo he escuchado tantas historias, la banda neta acabo de estar en un grupo y igual me regalaron un libro, la historia doble en México, pero yo no quiero saber la historia doble, ah, si la otra que es del país me engañaron, no, no, pio, son alcohólicos, no, 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 ustedes que son alcohólicos, son más mentirosos, más de modo que aquí me encuentro un unidad, algún costilla, hijo de tu puta madre, y me regalaron el libro y de repente por ahí también me hicieron precisamente alusión a otro folleto de Memo Magaña, y digo, pero mira qué triste que todo lo que empezaron estos caballeros, no se afloca la intención, yo me imagino que se están, se están arrepintiendo de haber hecho tanta mamada, de abrir tantos grupos, de querer ayudar a la gente, sin saber qué sentido, pero tampoco nos podemos echar para atrás, porque Henry Tesco lo dijo, hace mucho tiempo se lo dijo a Bill, mira Bill, ni te enfermes, hijo de tu puta madre, estos güey están enfermos y toda la vida van a ser así, no van a cambiar, están peleados con ellos y con Dios que es lo peor, ahora llegas a la doble A cabrón, y lo primero que te quieren impregnar es a Dios, güey, sí, ahora vas con salud, gordita, no pasa nada de estar trabajando, si no, no tardan en llegar, si no por ahí ya está involucrado en la junta, cuando, cuando llegas a la doble, el pego es, tú llegas debilitado, yo ya me lo digo, porque neta, decía por ahí en ese tiempo el viejo, pues tienes que ser obediente, pero aquí, o sea, a mí me costó trabajo entender a dónde había llegado, pues en la calle, de andarte culero y de poca madre, de chile, igual que ustedes, pero no me gustaba andar de rata, a mí en la chile y mira andar de ratero, no me, soy juegón, hasta para cargar las cosas que no son mías, sí, madrina, pues yo te digo, si me robé un tanque, no, la verga, a mí me daban un chingo de hueva, además decía la señora, aquí tienes el regulador y vacío, compadre, no, vergas, andar cargando el tanque y lo arrobedo, a la verga lo aviento, no, mis pedos eran otros, compadre, miren, mis pedos eran otros tipos de situaciones circunstancias, a la banda no, yo no subí, a lo mejor no lo tuve todo, pero así como para que te digan que la padecí con argumento barato, para poner una sentencia en la tribuna esta de la verga, o para que hagas, cuente contigo, no, pregúntate hijo de tu reputa madre, en esa parte, ¿por qué piensas que te abandonaron? a lo mejor no eres un hijo deseado, o quien no te dice que sí, güey, tú ni cuenta te das porque nunca preguntaste, la vida la has vivido por impulso y arrependeros, te has detenido un momento a preguntarle a tu familia, ¿qué pedo contigo? ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu pedigrio? ¿cuál es tu abuelo? ¿de dónde desciendes? y me vas a decir, del mono sí, pero de tu madre, hijo de tu madre, madre, y en esa parte, obvio a mí, en el sentido común o peyorativo, que creo que los argumentos a los alcohólicos no les sirven de nada, güey, vivo yo, terapia, ya estoy hasta la madre, mi flacuachilla, ya estoy hasta la madre, ya estoy, esa, el que me quieres dar, a mí, ¿qué me vas a dar, hijo de tu reputa madre? Ni me conoces, ni sabes qué pedo con mi vida, y yo necesito que ningún hijo de toda su puta madre me destruya, yo solito me destruyo a la verga, yo necesito que tú me digas dónde estoy mal, yo sé dónde ando caminando, y cago con el báculo, hijo de tu reputa madre, por eso me empuja, no, es que lo me empuja, que tú sabes dónde está el pedo y la estás padeciendo, ya salgo a la verga, ahora resulta que le sigue la lista haciendo largo, noveno paso, y sin oración, el perdón ya llegó en el quinto, mi cuenta dice, y ya, ya fuiste a escribir, pendejo, ahí creo que el paso habla de que el perdón está, la banda pues está jodida, pero ya llevan anexos, ¿cuántos anexos llevas tú güey? Mira, ni sabe, ya perdió la cuenta, 38, pues ya que te metan a la nómina de doble A, hijo, ya que te empiecen a pagar sueldos caídos, hijo de tu puta madre, próximamente custodio de los grupos de 24 horas, o de perdias delegadas, hijo de chico, no, pero es que ahí volvemos a lo mismo güey, y el cuarto paso ¿qué dice flaco? Usted lee, saben más que yo, inspirados y motivados no por el teo, pero el disparate muchas veces te acompaña y la locura es parte de ahí, siempre lo va a ver güey, ¿a dónde vas hijo ya tan pronto? Hijo de tu puta madre, otra vuelta anexado, hijo de tu puta madre, además te vuelo conozco desde hace tiempo y mira, repetidas y cuentas más el temor, creo que no le queda y la ira, no sabemos qué pedo con la ira, dice que el normal no se puede dar el lujo de meterse a la ira, es locura, se le va a pasar el berrinche y al rato van de arrastrado que es lo peor, y no suplica mendiga, que es lo peor, el hijo de su puta madre, decía mi viejo, en ese tiempo, los mendigos y los miserables no tienen derecho a elegir poncho, pero yo llegué chavo, mis cigarros David y los de la banda, por favor, si te incomodo, te molesta, dime si no, para mandar por unos, carnal, ya sabes que ahí tiene que haber un bol, una cuca y una berija, hay que liberar, ah chicas, o si ustedes se las joven, porque yo no culero, mamá, pues déjenme vivir la experiencia, a ver que sienta andar con una enferma, porque yo creo que tú no has entendido repetidas y cuantas más, y sigues igual de enamorado como la primera vez y por un suspiro, hijo de tu puta madre, y eso que nomás te dijo que sí, espérate que te dio por ahí se te metió el aroma de ven a mi hijo de tu puta madre, ven a mí, ven a mí, llegaba en ese tiempo y el grupo era grande, la banda, y te digo, pues el tema ahorita lo vamos a desarrollar con el abandono, pero pienso y creo, bueno, que lanzamos un capítulo más de la soledad, pero llegas al primer paso y dices, bueno, lo voy a comparar y no es porque yo digo el folleto, aquí la mil piezas ya me las sé, son cinco, yo creo que la más importante es el abandono, la traición siempre se va a vivir, la humillación, pues ya viste, la humillación, vemos al del programa, ahí está la humillación, a repetidas humillaciones, el temor es poleado, ya te dije el tamaño, pero qué es el temor y qué provoca, dice ahí, no, hay dos pozos, qué quieres enterrar, el orgullo o el temor, no te puedes quedar con los dos, compadre, y a mí me encantaba la fiesta, el alcohol, pues digo, yo le digo a la banda, yo sí puedo decirte que soy alcohólico y no porque ustedes lo digan, yo simplemente llegué, me quedé y la espera no fue larga, el problema, a veces le digo a la banda que dice ahí, que en el cuarto paso, que esto no es la panacea, compadre, esto no es la panacea, aquí no vas a encontrar lo que buscas, ahí te está dando una alternativa para que te muevas y si no te queda claro, creo que la tradición tampoco se equivoca, equiparamos precisamente el valor que tiene la recuperación, pero qué valor le estás dando a tu recuperación, compadre, yo obviamente me decía el viejo en ese tiempo, ni ganas, tienes de quedarte, le digo, a Chile no, a Chile usted me pregunta si me quiero quedar, no están mis planes, a Chile, pero no hay otra, yo en ese tiempo no tocaba el programa, una, porque te digo, y no porque los señores vitalicios o porfiristas de la estructura piensen y crean que uno no tiene derecho a arañar el programa, le digo, no, espérate, vamos por partes, el programa es universal, si tiene dueño, claro, está la patente y esto le costó mucho trabajo a mí, así como para que de repente cualquier pendejo como yo ande haciendo, ¿no?, obras en caridad, hijo de su puta madre, pero siempre me preguntaba, y dije, bueno, pinche alcohólicos, hijos de toda su puta madre, que a mí le empezó con este desmadre, ¿a poco? fue muy desprendido el pinche seco, maldito ese, yo no lo veo así como que muy normal, y los eventos que hacen, pues dejan mucho dinero, imagínate, ya eran estadios, le decía a mi canal que un día lo voy a llevar a Guatabaco para que se den cuenta qué instalaciones tiene AA México, ¿no?, y con cuánto le está entrando a Nueva York, cabrón, porque esto tiene un tributo muy grande, ¿no?, muchas veces nos preguntamos, compañeros, qué pedo con nuestra economía, con la espiritual, la materia como sea, algún día va a llegar, si es que le chingas, va a dar dinero, y si no, pues no faltará una bruga que te mantenga, aparte de suspenso, hasta de comer te va a dar, no, porque ya ves que luego no falta quien te ayude, güey, con la maleta o con la despensa, ¿sí?, no, no pasa nada, pues esto es de compartir muchas experiencias, y el servicio rotativo, lo que, imagínate, si hiciéramos caso a lo que dice la tradición, ¿cuántas esposas anduvieran en los brazos de los alcohólicos por servirte una taza de café, güey, nomás échale, yo échale, decía mi carnal, qué triste, güey, que de repente veas cosas que no tienen sentido, ¿no?, que el interno que está aquí, yo lo he visto, y eso me caga la verga, y se lo sé, chingas bien a tu madre, güey, sí, para los amiguinos, que para el hijo, gracias, ya, córrele, que te manden la tele, para que salga, manden saludos a tu mamá, güey, no ha reparado el daño, o sea, hay allí, por tele, mamá, perdóname, estoy en el grupo, ya voy a cambiar, soy Paquito, el programa, yo no te quiero hablar, en el séptimo paso, no mames, ya estamos hablando de un paso que pesa, güey, dice humildemente, le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter, ahí ya no estamos hablando del instinto, no, vete a la verga, y el defecto, cuánto daño hace, güey, y estamos hablando de siete, empezando por cuál, el orgullo no lo quites, ese güey defienda a los seis que vienen atrás, y no me digas que no, güey, pero ese paso, creo que ya lo leí, más de lo que piensas, si crees y dice ahí, dice, este, la obsesión acaba de desaparecer, señor, es más, sin caminarle tanto, el programa te dice, no le ha caminado tanto, y vas a ser sorprendente que empieces a sentir cosas raras que en su vida había notado, ahorita platicaba con mi carnal que ya se fue, no sé si ya se ve, mi carnal, no sé si es que ahí, y me decía, poche, pues la volví a cagar, y como todo, güey, no tengo pedo ni bronca, el primer paso, te invito a que vaya y se haga la prueba, y si no estás convencido, vuélvela a cagar las veces que quieras, güey, el quinto capítulo no se equivoca, a lo mejor naciste así, jodido y pendejo, no, porque mira, es de más tener a la gente que no quiere, como este carnal, pero yo no soy buen ni valugo de tu conducta, no, a mí mira, cien, 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 cien internamientos, los que llegues, algún día, Dios se va a olvidar de tu desgracia, algún día, algún día, no sé cuándo, no te lo pidas, tú él te va a encontrar, ¿cuándo? quién sabe, no, pues vengan, están chavos, mira, al final de cuentas, el programa no se equivoca, al joven se le dice, y es terco, obstinado, pueril y pendejo, ese pinche paso dice, iban a llegar unos más jóvenes con otro tipo de problemas, y se van a ahorrar de diez a quince, pero tal parece que creen que por el hecho, nomás descumbridos de chito no les va a pasar, síguete pasando de veras, si el pedo no es lo que te metiste, hijo de tu reputa madre, no fue lo que veniste, no fue lo que te drogaste, pendejo, el pedo fue el instinto, a tu naturaleza, tuvo una desviación tan pequeña, que mira el resultado, y el onceavo capítulo, no se equivoca, llegó al alcohol al rescate, porque si no, tú ya estuvieras muerto, hijo de tu puta madre, llegó a la droga al rescate, porque si no, mira, por ese pedo que te aventó tu vieja en la frente, tú ya estuvieras muerto, hijo de tu puta madre, es de no explicar todo, es más, reparte hojas, cierra la puerta, y vámonos, no tenemos que irnos al pasado, actualmente, ¿qué tipo de situaciones, circunstancias, de tu propia naturaleza, te provocan, no miedos, es un gigante, y no atleta con tu interioridad, es preventivo, pero a ti te gusta rascarle los huevos, a ti, te metes y te va a la verga, y el miedo te dice, no lo hagas, la vas a padecer, y mira de qué tamaño, y no te escondas, ya te vivo, el ego te avienta a la verga, el ego te corto, te avienta a la verga, aquí el pedo es la soberbia, ese pedo con la soberbia, mucho culero, pero ya viste de qué tamaño, y crea que porque camina, se mueve, ya la hizo, y la acción, cuando hijo de tu puta madre, la acción, cuando culero, yo le he dicho a la banda, a mí me vale ver, escribas, parecidos tirados, y con espada y sin espada, el chico ya lo cumplí, y no voy a todo ver, que me encantaba la fiesta, y las verijas, no se digan, pero de lejos, porque contaminan, y voy a guardar el bote, porque otros señores van a entrar, en la ansiedad tenostra, no más ven bote, y quieren grito de capitán, se hunde al barco, todos a sus botes, y ahí va, sí, por ahí fraco, reparte la lavanda, de adonas, de adonitas, de adonitas papi, ah, se llama Donaciano, el hijo de su puta madre, ah, será el que te quería decir, Donaciano, otro hijo de la chingada, pero bueno, para andar diciendo, disparate en la tribuna, y andar acomodando, gente, pobre pendejo, le primero deja de beber, culero, no puedes dar lo que no tienes, un recalco, un recaedio, y un recaimán, no tiene derecho, es miserable, y tan mendigo, que la solución no la tiene, no, no puedes dar lo que no tienes, yo voy por eso, cuando los veo, a mí tu terapia, vas a dar hijo de su puta madre, ¿con qué vas es güey? si ni las tienes, no has dejado de beber, pinche engreino de mierda, si culeros que han dejado de beber, y que viven de otra madre, déjalo, para la segunda tanda, ya aplástate a la verga, o quieres compartir tus experiencias, súbete de... oye, qué pedo, con data protección, mira nomás, un chingo de trapos, mira, van a estar terminando las cobijas, güey, ay, ay, chau, está en remal, pero bueno, sí, llévensela, vivimos otras épocas, yo le agradezco al David, se lo dije al otro, era una muerte, de una crónica anunciada, decía yo, pues es que va a haber pedo, no, es que tú no me quieres hacer caso, un padrino, sin padrino, no es padrino, 44 preguntas y respuestas, pero, ¿qué quieres saber? neta padrino, no te la puedes llevar solo, mira, yo no dejo de compartir, me vale verga, el chile, no lo digo a la banda, a mí, si me preguntas, qué pedo con la materia, pues se mueve, a quién pones el espíritu, y qué hago con él, y en quién pongo mi voluntad, güey, no fue fácil discernir a la primera, porque llegas a un yugo llamado deseo, y los disparates se escuchan, y los demonios a cada rato, y se manifiestan, o en la sala, o en la tribuna, o hasta en el baño, te acompañan, hijo de su puta madre, yo en ese tiempo, le decía al viejo, y no tengo fondo, porque luego la banda me pregunta, es que no tengo por qué, estar diciendo que sufrí, güey, y el chile, yo con el alcohol era feliz, y la fiesta era grande, entonces, cuando ya empiezo a darte cuenta, realmente, qué pedo con el instinto, en el onceavo capítulo, ¿qué dice? grata compañía, jovialidad, un bálsamo a las tristezas, un antídoto a la depresión, pero cuando llegamos a vivir la soledad, como ninguno, el siguiente paso, que era la muerte, ya no lo quisimos dar, güey, cuando llegamos en un estado de agonía, y el paso del primero, no se equivoca, y siempre hubo abandono, pero no de los demás, güey, tú te abandonaste, te dejaste a tu suerte, mira, hay cosas que yo de la psicología, no compro y ni quiero, ¿a poco somos muy pendejos, para convertirnos en traductores, de enfermedades extrañas y raras, que provocan aparte, de desmadres ajenos, o externos, y los internos, ¿cómo los tratas? Tú te das cuenta cuál es tu problema, y no me digan que no al Chile, yo detecto, porque el paso no se equivoca, detecta, admite y corrige, pero a ti no te gusta corregir, güey, hoy lo veo de otra manera, y piensa lo que quieras, no lo quieras ver como pendejos, no somos animales, güey, o espécimen, en los cuales estén haciendo prácticas raras, para entonces entender, que esta enfermedad, dejó de ser una enfermedad, ahorita lo decía el blanco, pues es una enfermedad, en su momento decía, los primeros 100 alcohólicos, y cuando tú vienes a tus juntas, vienes nomás a una suspensión diaria, güey, de una sentencia, para toda la vida, güey, ahí lo dice, usted viene a una suspensión diaria, güey, para una sentencia, que es para toda la vida, güey, cuando ya piensa, caminar un poquito, por el sendero de vida, sin tocar el libro, de tal como la venía, güey, pues entonces empiezo a dar cuenta, y esto lo digo, por los que defienden la estructura, por la cual a mí me vale ver, y se los he dicho, pues por qué defiendes intereses, que no te corresponden, güey, porque estás en contra de todo, y de nada, hijo de tu puta madre, estos señores, tienen el mismo derecho, que tú y que yo, de tocar el cielo, cuando quien sabes, voluntad de Dios, no nuestra, hijo de tu puta madre, no depende de uno, depende de ellos, güey, si le meten el valor, y se meten en oración, a lo mejor encuentran algo, más grande que yo, culero, pero ay, cada hijo de toda su puta madre, que no les da el derecho, ni de réplica, na, que chinga su madre, es cagar, pues que no lo ven, no entiendo, este, no, güey, chingas bien a tu madre, pues quien eres tú, pendejo idiota, ahora resulta que el juez y verdugo, de qué, a mí me caga la verdad, que se metan con la banda, pues quien te quiere, quien te siente, ya se te olvidó, no como llegaste, sigues actuando de la misma manera, culero, tú nomás dejaste de ver, cumpliste el requisito, pero lo demás, ya viste la aventura, y ya es muy peligrosa, y sigues sufriendo por lo mismo, hasta estos güeyes te enferman, hijo de tu puta madre, los anexados te ponen mal, y mando recaídos, ¿sí o no? No. Hijo de toda su puta madre, no entiende, pero ahorita, ahorita que lo agarre, te voy a volar el casco, y ya te lo volé, con su presencia, pendejo. Se pone mal, y ese es el pedo, madrina, ahí lo dice la primera tradición, camino a Brooklyn, creo que ustedes no entienden cómo está el pedo con las tradiciones, y qué triste, camino a Brooklyn, no era la voz de Dios, hijo de tu reputa, mal, había, güey, unos ardientes y unos borrachos, inclusive en la casa, uno se mató, se quitó la vida, güey, eso lo dice Big, y no lo digo yo, cabrón, dice que en la barra había tres borrachos, pensamiento, palabra y obra, güey, y ese es el gran pedo que hay en doble A, Ni sabes cómo piensas, ni sabes cuál es la palabra y que lo sustenta, y lo peor de todo es que no hay obra, tercer paso, dime dónde está la llave, yo te ayudo, te acompaño, tienes miedo, yo te acompaño, güey, pero a qué le tienes miedo, a tener ventaja y ser joven, hijo de tu reputa madre, y hacer cosas que yo no hice, porque es incómodo, haberte quedado en la doble, y esperar a que alguien resolviera tus problemas, y en especial el padrino, cuando dice que títulos, sentimientos y carteras se han quedado atrás, hijo de tu puta madre, esa parte para mí me quedó clara, yo llego a la neta, solo van de ellas para ustedes, y con mucho amor, la neta, con mucho amor, porque sé que el amor es parte de ellas, es un gigante que no aplasta, pero cómo te abraza, nomás ten cuidado, porque el folleto no se equivoca, el amor cambia tres veces, ahí está el folleto, de la vida emocional, lo quieres contestar, el amor se compone de tres cosas, el físico, psíquico, y espiritual, la ira, igual de tres fases, la moral, la verbal, y la física, y el miedo, de igual manera, tiene tres componentes raros, que creo que el día de hoy, ni cuenta te vas a dar, ahorita les voy a explicar, todo lo que digo, por ejemplo, cierren la puerta, no, ¿para qué? no, si te pusieron una, si no escribiste, yo mejor te sugiero, que se vayan a levantar, una demanda con su padrino, antes de que se muera, porque ya le queda, muy poca cuerda, entonces señores, ya llegan viejos, y se vienen a hacer eternos, a la silla, a la verga, esto es de momento, si de acción, si no tienes acción en tu vida, creo que ya no te vas a poder, como desde el sillón, culero, y tristemente, dice el programa, bien se da lástima, wey, a un grupo, porque esto es de momento, se me está terminando, así como llegué, ahí nos vemos, entonces, llego en 1987, mucho, y se en tu tiempo, y cuesta, y a mi en Valverga, lo que piensa es, me ha costado, sangre, sudor y lágrimas, y creo que el segundo paso, no se equivoca con las pérdidas, y los vuelos a cada rato, y tener que desprender del yugo, no es deseo, el disparo ya dice, de qué tamaño, ahí les va, entonces, el abandono, es parte del alcohólico, muchas veces se abandona, se deja su suerte, y ya no creen, y empieza a venir el rechazo, que es algo muy importante, que siempre vimos desde chavos, de hecho, en la familia, te empiezan a hablar de cosas raras, pero no tienen igual, ni siquiera educación, no saben dirigir, y ese es el pedo, venimos de hogares, que nunca funcionaron como tal, y lo dice el segundo capítulo, para hacer referencia, a lo de que se cierra, dice el segundo capítulo, porque yo creo que no tiene sentido, hablar al peso del culo, cuando no hay bases, es como cuando la banda se sube, y sigue sufriendo por lo mismo, le digo, y el antídoto, ahí está, la solución a tu problema, para ustedes, es el primer paso, ahí se deja de beber, se deja de drogar, se deja de subir, y se deja de tener problemas, con la alergia orgánica, inorgánica, fíjate, porque es un gran pedo, yo en ese momento, para la banda, les digo, yo llegué al campo de concentración, al chile, un grupo de 24 horas, por mi manera de beber, también me drogué, en ese tiempo, en el 87, pues ahí andaba las bandas, yo le platicaba a mi canal, que en ese tiempo, andaban pegando bien recio las bandas, para aquellos que anduvieron, de malandros y de pocas madres, yo le caminaba un chico, para la presa, yo le caminaba un chico, para Tacubaya, allá me gustaba la locura, me junté con un chico de bandas, los musgos, los petos, los petos eran de Xochimijo, allá rifaban a un chico de Tacubaya, los buques, los panchitos, de hecho tengo mi playera, que me regalaron los panchitos, y no por andar con ellos, y cada año me la dan, un grupo que abrió la banda por allá, y cada año estoy a sus aniversarios, un saludote mi memo, la casa de todos, y siempre cada año, me dan mi playera de los panchitos, que no me las pongo, porque ya viejo y pendejo, no dan ganas, voy a andar dando bricos, a lo puro pendejo, ya estás viejo, hijo de tu puta, ponte a bailar danzón, hijo de tu puta madre, porque todo esto es de cambios, yo a final de cuentas, tuve que entender que no era por ahí, y de repente entre las batallas y la locura, le tuve que poner un alto a mi rebeldía, no a mi volatría, el pelotón no lo dirigía yo, el pelotón lo dirigía otro puto, y de repente fui parte nada más, y como que no me latía ser segunda parte, como bien, nunca me ha gustado ser segunda parte, el chile, siempre quiero ser el primero, y me vale verga, donde toco y cuadro, entonces compañero, nunca me gustó ser segunda parte, y me levantaba un puto tiro, y me rifaba donde quiera, como todo, quien nos aventó un tiro, y más por una doncella, y que ya no estás con ella, valió la pena ver esa que te dieron, no, pues ya sabes, quien nos siquiera rifa un tiro delante de la doncella, y hasta le decir a él, por ti, por ti, y la vieja bien idiota, poco así, te vas a aventar un tiro, oh mami, la verdad es como son, soy de bravo, no más que no tengo rabia, el pedo compañero, que la enfermedad llega en un momento, crucial en mi vida, y no era muy niño, porque lo que te quiero decir mentiras, yo el alcohol, pues a mí, ni su efecto, ni su sabor, y mamá, es que yo sabía que hacían daño, el chile quiero poder serpender, pues dice ahí, es alcohol y va a ser daño, y no te das cuenta de lo que provoca, y no es porque me estuviera buscando de mi realidad con una copa, creo que cuando bebes, y te das cuenta que es cuando en dos terminas hasta llorando, hoy ya lo platicaba al carnal, le digo, pues que se siente cabrón, tres años tirados a la basura, güey, cuando estabas tranquilo y en paz contigo, con los demás, quién sabe, porque dicen que el alcohólico, ha provocado repulsión, tiranía, y venganza en los demás, cabrón, de hecho por eso cuando escucho a la banda que dicen que son neuróticos, no espera que tú eres alcohólico y adicto, güey, tú provocaste la neurosis en familia, en amigos, en hijos, y en mucha gente que te quiso ayudar, y hoy te preguntas, ¿por qué tu vieja es así? pues tú la volviste así, culero, con tu conducta y con tu manera de ser, güey, tenerte que aguantar todos los días, está de la vera y luego borracho, y luego sin dinero, ya mejor del sentido no hablamos, y de palos así lo dejamos, hijo, quedaste de ver, y la piñata sigue llena de fruta, hijo de tu puta madre, pero feliz con tus dos tejocotes, hijo de tu puta madre, el pistolero más rápido de clavo, hijo de tu puta madre, en cinco segundos nomás te subes y te bajas, hijo de tu puta madre, y te voy a decir, ¿qué tal me rípe? Pues háblame de eso, se les quince a rebelde, ¿qué escondes, hijo de tu puta madre, y por qué te fuiste con ella, deseo de lio, o disparate, o querías la compañía, ahí está tu sombra, y creo que no has entendido, cuáles son tus sueños, hijo de tu puta madre, de tus pesadillas, y quién te acompaña, y cómo vives, estás vacío, hueco y solo, hijo de tu puta madre, y lo peor es que estás acompañado, y estás sufriendo, hijo de tu puta madre, y más cuando la ven otros, hijo de tu puta madre, celoso, inseguro, jete, ciertas que te la ganan, hijo de tu reputa madre, y hasta quisieras gritar, ¡no la toques! ¡no la piden, es mía! ¡Dios me la mandó a mí, culeros! Dios no manda chingladeras, güey. Por él le digo, mejor escriba, se van a ir tambaleando, culeros. No, mi no soy pendejo, para no entender, ya las padecí, culeros, ya me levanté, y esa experiencia, evítate la pena, de seguir viviendo a Pris y a los pendejos, ¿y dónde escondes, güey? ¡no la botella! A mí no me digas, ¿dónde escondes la botella, hijo de tu puta madre? Tampoco la pipa, háblame de la emoción, ábrete, no hay canal, barranos mueres, y perras muy pocas, hijo de tu puta madre. Y luego recalca, recaído y rependejo, y luego prieto, para acabarla de chingar. No es bueno, fuera que fueras negro, de Nuevo Orleans, hijo de tu puta madre, del este de Los Ángeles, pinche cholochundo. ¡No! ¡No, madre! ¡Ahí soy! No, no es pa' ti, padre, no. Es lo que les decía a mi canal, va a Palmaquio, puro cholo. Ese es el pedo, va a Palmaquio, puro cholo, Salamanca, Celaya, Irapuato, Silao, Romita, San Miguel de Allende, puro pinche cholo, puro disturbio, pura copia barata, que creo que no tiene sentido hablar de ellos. Si te tienes que rifar, le tienes que salir al toro con la esterilla, y por ahí hasta motivarlos a la que su vida, a lo mejor no cambies, porque no se trata de cambiar la vida, se trata de cambiar el pensamiento, ¿no? Dice que el ego parió todos los males del mundo, que es lo más cabrón, güey, muchos dicen que es el ocio, el ocio no es cierto, es una mamada, el ocio es verga cuando lo sabes hacer, ¿no? Aquí el pedo es el ego, ¿no? El que parió todos los males del mundo, el hebra corrosiva que entrelaza tu vida, no la de otro, la sigues teniendo, séptimo paso, ahorita por eso escuchaba a mi canal, digo, a ver, espérate, vamos, y el hebra, ¿dónde está? Háblame de su miedo, ¿y a qué le tienes miedo, cabrón? El comején del alma, hijo de su puta madre, ¿no? El Bill no se equivocó con varias, dicen por ahí los cibernautas o la gente que anda en las redes que de repente las palabras rebuscadas y rimobantes no son agradables para el ego, le digo, ¿cómo no, güey? Aquí también escuchamos súplicas, pero no ruegos, peticiones, mi Dios las escuche, hijo de tu puta madre, para la gente que tiene ausencia de Dios, porque hay mucha gente en los grupos que tiene ausencia de Dios y a veces les digo, chingas a tu madre, ¿cómo puedes decir que estás resentido con Dios? ¿Por qué? ¿Qué te quitó? ¿Qué te hizo? ¿Qué te debe, güey? Yo, luego le digo a la banda de ese tipo de mamás que se venden a los cuartomaníacos como que no las compro, ¿no? Se andan gritando mamadas en la hacienda que hay un Dios, se encuentra, lo chinguen a su madre que no está. Pero esto sabemos desde 180 países que, créanme, lo que no soy investigador después de Toronto, nadie se imaginó lo que iba a pasar en AA en Chile. De hecho, este, por ahí he escuchado a banda que de repente me decían, oye, Poncho, y este, el alcohólico más viejo que hay en México, le digo, creo que el último. Y por ahí hay otros porque sí, en su momento también costó trabajo que se quedaran, compañeros, porque no era fácil admitir y no precisamente la copa. Y imagínate en ese tiempo, yo me imagino al vulvo, al tipo no está joven todavía, pero al vulvo que ya está viejo y tiene 90 años o al gallito que ya se fue o cortés que vio en Tepit. Porque piensan que ahí está la meca, ¿no? Es que eso siempre ha impactado en México, los pandeos de Xochimilco, de Tlava, Tepito, decíamos, cuidado, porque hay rateros aquí también, güey. Sí, Madrina, porque creen por el hecho de que es un barrio que dicen que es bravo, solo por dos, tres boxeadores que ha dado y nomás uno fue campeón, los demás nomás en el montón y te puedo decir porque la reseña y el conocimiento lo tengo, de hecho, nosotros tuvimos uno en Xochimilco, el Reyes González, el Bolivia González, el japonés Millán, este, mi carnal y por ahí un chingo y yo también me quise montar los guantes, pero el ajón me ganó el combate y chingá a mi madre. No, Madrina, porque yo también le hice el guante, pues cuando eres chavo a todo le quieres pegar a todo y no por querer llamar la atención, no te vayas a dormir gordita, ponte bien la exposición por favor hija. No, no mami, mírala, me está contemplando. Vete a la oración, ayúdame hija. Está lindo cómo está la sala de pesada y tú ni me ayudas. Vete a traerle la nafre, echa humo, aunque sea. No, 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 tienes una trazo bien cabrón en toda y así tienes que las traes, no, no se trata de venir a inventar madres, tampoco de darle empujones baratos y pendejos, güey. Aquí tiene que haber bases, si no las tienes hasta tu lado, yo recuerdo que decía mi viejo, si no tienes bases, güey, no digas nada, guárdate los 15 minutos de inspiración y motivación para otra ocasión, Ponchito, por favor, no quieras arrimar el camarón cuando el barco ya se fue, hijo de tu puta madre, el viejo era verde, usted además no es ni alcohólico, güero, neta, yo llegué a un grupo y me decía, usted no es ni alcohólico, usted es un pinche borracho, un pinche borracho como los niños, ni la verdad dicen culero. En ese tiempo llego al grupo y llegué tomado, obvio, te digo, de repente, por ahí la banda ya sabe cómo llega, uno nos quiere un despedir del alcohol, olvídate del nombre, cuál tequila ni tiene nombre y donde quiera te lo vas a encontrar, bastante desconcertante, hacerlo muy burlón y luego le serviste mucho tiempo así como de repente se despida de ti la botella, la obsesión, ya viste de qué tamaño y la compulsión, pues no se lleva con la alergia y esto es para la banda que te digo, de repente, por ahí le decía a David otra vez, ya deja esas pinches cuitas por otra ocasión, ya métete, el programa dice, el programa tiene cinco fases, creo que no hemos entendido, aprender, entender, comprender y trascender, ayer padrino, pero mucho, como ahora no vas a convenir a cumplir el requisito, yo no tengo un pedo con los recaídos, te lo vuelvo a repetir, que ellos se secaron en el quinto capítulo, pero da pena, güey, que la agarres del lote maldío, güey, yo siempre se los he dicho, si no estás convencido, ya fuiste a hacer la prueba, qué quieres perder si nada era tuyo, hijo de tu puta madre, qué triste es terminar en las calles valiendo verle y estirando la mano, pudiste haberlo tenido todo, pero mira el deseo donde te llevó al disparate y a la locura y la sed de cuando, cuando buscas tus sentimientos, cuando te encuentras con el alma y trabajas con el espíritu, hijo de tu puta madre, pues esto no es un juego, yo le he dicho a la banda, te acabas de meter en un problema, a lo mejor lo hubieses pensado antes de meterte y no al círculo, porque quiero que no tiene sentido hablarte del infinito, el tuyo, el círculo vicioso en el cual estás metido y donde empiezas, terminas, que es lo peor, pero no haces nada por cambiar tu vida, pero qué tal para cambiarla de otros, hijo de tu puta madre, para eso quieres la oración, para eso quieres la oración del tercer paso, no hablas de voluntad, hijo de tu puta madre, cuando las circunstancias de tu naturaleza, mira cómo te tienen hasta privado de tu libertad, tienes una anarquía mental, hijo de tu puta madre, un libertino en el instinto, y más cuando te dicen que óvolas, estoy pensando en ti, pero por muy poco tiempo, hijo de tu puta madre, no, sí, porque ya ven luego estas viejas, nomás la pura aventura se aburre y luego te mandan a la verga y luego terminas valiendo verga con la botella y subiendo por el culo y está con otro que es lo peor, bueno, ah, pues bueno, le entra el segundo paso y además ese tesoro, ese tesoro ya venía manuseado por un chingo de corsarios, pirata pendejo, ay, llegó antes de que fuera hasta un mil, ya habían atravesado el océano de sin hijos, mames la verga, mucha gente, 986, hijo de tu puta madre, y sufren más por pensar cómo la tenían otros, güey, cuando la tienes tú, pendejo, fíjate lo que provoca el disturbio, por eso dice, mil, antes de que llegue la sobriedad, van a llegar los disturbios y antes de que llegue la serenidad, van a llegar las pruebas de ácido, hijo de tu puta madre, es que pensabas, que nomás venir y sentarte, pararte y decir, repetir la enmanada, es suficiente, el contacto no es consciente, algo entorpece, la neurosa mental no te deja tener un contacto consciente con aquel que busca si quieres, hijo de tu reputa madre, y lo dice William James, no lo digo yo, y tú umbral, cuando háblame del dolor, y qué provoca, y a qué le tienes miedo a la pérdida, de todos modos vas a perder y no te va a gustar, segundo paso, y es más, güey, antes de que se vayan muchos, dile a Dios que te quite la vida, hijo de tu reputa madre, porque lo que vas a ver no te va a gustar, hijo de tu puta madre, indolente puto, ya se volvieron hasta cínicos en la tribuna, oye padre, está siendo bien honesto, no, eso no es honestidad, es un cínico de mierda, y los cínicos a la postre van a terminar con el lazo en la mano, el sexto paso no se equivoca con la demora, compañero, siganle jugando, sigan pensando que esto es de desmadre, de caos y de delirio, pues el delirio te va a alcanzar, hijo de tu puta madre, por eso mi viejo me decía, Poncho, abra las antenas, no se ponga el traje de vinil, porque no le van a servir las anteninas, siempre va a haber peligro, el salteador rapaz, ya viste de qué tamaño, dónde llega y hasta dónde te despoja y qué facultades estás perdiendo, que ha perdido el alcohólico, que ha perdido el pinche alcohólico, y ahí está en el programa, yo necesito que mi padre no me diga dónde está la receta cuando sé preparar, dice por ahí la tradición, el pastel de carne, hijo de su puta madre, alguien se tiene que acercar, muchos dicen es que Poncho viene a dar la clase, alguien la tiene que dar, lo siento, yo no vine a ser pendejo y a sentarme en una butaca llena de locura y de caos, y lo dice la tercera tradición, pandilleros, egoístas con ideas mezquinas, hijos del caos, hijos de su puta madre, ustedes piensan que porque anduvieron con la pandilla de Don Gato, hijos de su puta madre, maldito Benito Jete, son gatos, pinche cara de espanto, hijo de tu puta madre, para eso te digo, a mí luego de repente pienso, le digo, ven aquí hijo de tu puta madre, vas a prisa y te faltan muchas, y el álbum ni lo enseñas, yo no te voy a regalar nada, a mí me vale verga, yo se lo he hecho a mi canal, a mí para que chinguen a su madre con la banda, a donde tope, donde yo me entere, y se lo diga a David, donde yo me entere, que maltratas, flagelas, sometes en un yogo llamado deseo y en éxtasis, va a venir a volar tu puta madre, la banda se le respeta, hayan hecho lo que hayan hecho, el delito que hayan cometido, lo bajo que hayan descendido, a ti te vale verga, quién eres tú, si, porque no ustedes quieren dar la terapia, con qué vas, tú con qué vas y le das terapia a la banda culero, ni el requisito cumple, es hijo de tu puta madre, y ya sientes acá con un poder que creo que en el segundo paso y hablamos de ellos, sigues en un estado de impotencia y de frustración, por eso los tratas así, pinche frustrado, loco, hijo de tu puta madre, mejor pregúntate cómo te trataron de niño, hijo de tu puta madre, pregúntate cómo te traía la banda Tecno y Juido, hijo de tu puta madre, tú nunca figuraste ni con la banda, pinche muerto, loco, te traían Tecno y a patadones, hijo de tu puta madre, eras el gato de todos, hijo de tu reputa madre, tú pinche mitamonos, hijo de tu chingada madre, quiero ser como mi carnal, concedido, pendejo, o sea, lo dice el paso, pregúntate por qué veías y por qué te drogabas, querías llamar la atención, culero, y no con gritos, eras promiscuo y que de eso se encargue el cuarto paso, tienes tanto temor que lo tienes que escribir, ya en el quim, si el padrino por ahí te libera, ya le hiciste, hijo de tu puta madre, púntale, hijo de tu puta madre, a mí quieres dar la clase, pinche baboso, para tu silencio, el cuarto paso, escríbelo y ten cuidado con el temor porque veo que lo tienes y no se diga el miedo y si por ahí vamos tus fantasmas, te siguen persiguiendo, pues nomás vete en el espejo y no te aceptas, güey, guapo no eres, y eso que no eres de pueblo, eres de alcaldía, hijo de tu madre, pues desde chavo te mandaron a la verga hasta las viejas, hijo de tu reputa madre, en la primaria nunca entraste, güey, en sociedad, y cómo ibas, güey, con tus mocos de yoyo, tus chapas de mugre, tu cinturón de agujeta, hijo de tu puta madre, tus zapatos, yul, uno roto y el otro, completo, hijo de tu puta madre, y además faltaron los silbatos, niño, predestinado para la Neiso, hijo de tu puta madre, y con tu bolsota de ahorrera, hijo de tu puta madre, para un cuaderno y un lápiz mordido, hijo de tu puta madre, y una goma mocha que le robaste a una compañera, güey, no fue un suspiro, fue la goma, hijo de tu puta madre, ah, pero qué tal para poner, güey, chingo de corazones en la libreta, la amo y el anonimato, esa parte se ve bien cabrón en la familia, cuando la familia es numerosa, no, porque el poncho no habla de él, neta, mi hijo de tu culero va a cuestionar, qué verga, tú vas a hablar de mí, quién te dijo, hijo de tu puta, dime dónde dice el programa, es que el gremio no tiene grupo, si tú que lo tienes, mira dónde estás y qué haces, hijo de tu puta madre, y luego por eso te sientes líder culero, ahora resulta que ya están sindicalizados, hijos de su puta madre, no, yo le digo a David, pues no, pues si este verga, pues ya viste lo que provocó, güey, disturbios y locura, caos y deleite, al principio todos amigos y después todos enemigos, hijos de la chingada, y lo más cabrón de todos es que todos hablando de unos de otros, ¿no? chagrines, güey, y el anuimato y la piedra angular, el crecimiento, el dolor, macho, lo decía en mi canal, hay dolor en las palabras, porque el dolor pesa, cabrón, y más cuando atenta con tu integridad, fíjese, cabrón, el espiritual, y si por ahí lo escuchas, tu familia, peor tantito, güey, hay cosas que la familia no tiene por qué estar enterada, pero el corresponsal de guerra se le olvida por dónde verga van los disparos, ahora le he dicho de mí, de mí vas a hablar lo que quieras, güey, de mi enfermedad, de mi extinto, y dime lo que quieras, pero si te acuerdas y te pasas de verga, y hablas de mi mamá, te va a volar tu puta madre, güey, y cuidado, te metes a hablar de mi esposa, hijo de tu puta madre, si ni yo hablo de ella, ¿con qué derecho tú, hijo de tu reputa madre, te vas a subir a hablar de ella, mira qué verga, ni yo lo hago, y no porque esconda algo, pues es debilidad, y también entro en ansiedad, y más cuando no cumplen mis deseos, y mis locuras disparatadas, sabores que soy pendejo, y si quiero te las comparto, y si no, me las guardo, y no como reservas, porque luego el segundo capítulo dice que las reservas no son buenas, y los patrones de conducta menos, güey, ah, ves que ese pedo, y así luego le digo, ¿me quieres dar recio? pues con queso, las chiladas, hijo de tu puta madre, háblame con bases, güey, ¿dónde están tus estructuras, dónde están tus miedos, de qué millón quieres venir, me estás hablando, hijo de tu puta madre, si hoy que no bebes, vives de la verga, hijo de tu puta madre, nunca traes dinero, mira que vi, cómo vienes, todo mugraso a la verga, es que dices que vienes del trabajo, le digo, si vienes del trabajo, no has de traer dinero, no me pagaron, puta, no, no, padrino, porque Bill se lo, Charlie se lo dijo a Bill, no puede ser posible Bill, que muchos estén mejorando económicamente, y tú andes valiendo, verga, y si crees que el hecho de estar en el anelcho, cuidando a la manada, tienes derecho, que el diplomado, te dio un suelo, estás por la verga, es el octavo y novena tradición, que entre más que perpales, y lo ocupes para tu bienestar, ya le hiciste, y si por ahí el padre no te da una propina, bienvenido, sí, porque luego de repente, por eso le digo a David, si vas a tener un cabrón al pendiente de la banda, hay que darle un coscorrón, pero cuántos culeros, se abren clínicas, se abren grupos, y todo, para el vencedor, y los que te ayudan, hijo de tu puta madre, que no cuentan, no, pero está recuperando, ni tú te has recuperado, weón, no, porque qué quieres recuperar, yo he escuchado tanto esa pinche frase, que ya me tienen hasta la madre, qué quiero recuperar, humilde, nunca fuiste, culero, más porque ahora resulta, que es la primera que te avientas, te echo humildad, chingas, mierda a tu madre, échasela a tu familia, a ver si te dejan entrar, culero, a mí me caga la verga, que sin bases, y todavía me dicen, poche, ¿cómo le hiciste para dejar, me vuelvo a repetir, yo llegué, no me atoré en la banda, yo llegué tocando, no las puertas del infierno, tampoco venía oyendo, a mí me caga la verga, los temas que dan ayer, ¿cuál me tocó? El infierno y la gloria, si no es con media, hijo de tu puta madre, ¿a poco Dios quiere un infierno, para sus hijos, para los que creen, y para los que no, en el segundo paso aterriza, fue, ¿crees que eres agnóstico? ¿crees que eres ateo? ¿o eres de los que creen y dudan, que el milagro no está, nunca va a llegar? Eres creyente, hijo de tu puta madre, fue lo que te dijeron en tu casa, te enseñaron la repita, te enseñaron a mentir, güey, te pusieron de rodillas, y te pusiste a llorar, hijo de tu puta madre, pero ahora resulta que dices, que no crees cagada, dice el segundo paso, que desde niño, ya habías perdido la fe, güey, y no en Dios, ¿tú crees que a Dios le interesa, tu verguera fe? Canta la verga, en la vida de Dios, no eres importante, que el programa diga otra cosa, güey, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué tú, güey piensas, Dios conmigo? No, mira, mejor aléjate de él, por favor, porque al rato, se van a ver de la verga, dos fumando piedra, o cristal, porque ahora lo que se mete, con cristal, piedra, graba, valía, cemento, han de cagar colados, hijos de su puta madre, para este amigo, la otra, no, hijo, bájate ya, por favor, don anciano, grito, grito, deja de gritar, deja de gritar, y no es porque me espanten, tus gritos, tampoco lo que traes, bájate, hijo, cuando dejes de ver, entonces a la mejor, a lo mejor por ahí nos sentamos a la charlamena, pero mientras, la fila es larga, y yo que vine muy lejos de mi hijo, de tu reputa madre, la ventaja son 37 años, ¿tú cuánto llevas, hijo de tu puta madre? Y yo vivo bien, y estoy de ser flaco, vivo bien conmigo, a mí me vale verga si mi vieja está bien o no, ese es su problema, no es mío, no es mi hija, y no la voy a educar, y si se quiere ir, qué bueno, y si no, hay que se quede, a ver si aguanta la venta, ¿no? No, no se va, no se va, hijo, a mí me gusta agarrarse de pendejos como tú, ¿dónde va a borrar un pendejo como tú, timorato, verdero, sin carácter, sin casta, y sin espada, es pendejos como tú, hay mil, güey, hay mil, bueno, es más, si hay un concurso de pendejo, pierdes por pendejo, mira, y por ella le decía, ya te di un minuto, llégale a la verga, neta, llégale a la verga, no, neta, yo te di un minuto, llégale a la verga, me estás incomodando, hijo de tu puta madre, voy a ir hasta el lugar, te voy a dar terapia, puto, eh, y te voy a tronar el ejote, y el casco no se diga, ah, mira, qué verga, yo no te hice enojar, güey, yo no te traje, yo no dije que vinieras, o sí, yo te invité a la junta, y con sus caras, no, chacale a tu abuelita, tu vieja, me pelas tres cuartos de verga, ay, tengo ganas de ponerle en su puta madre, un enfermo, como no tienes idea, güey, no, soy sociópata, y psicópata, yo todavía pienso en matarle a un hijo de su puta madre, y espero encontrármelo aquí, tú crees que no fue de culero, hijo de tu puta madre, cuando igual que tú, hermano pendejo, yo si vine por algo, y me encontré, tú por qué viniste, y qué has encontrado, hijo de tu repudio, como para tolerar, tu pinche desgracia, y tu ira, o tu molesto, ah, porque todos, y no porque te rías, porque así como estar viendo gente, con cara de toltepe, cuando eres de Tláhuac, hijo de su puta madre, imagínate ahorita, que estás joven, ve la cara que traes, ahora que estés viejo, y con arrugas, hijo de tu puta madre, tú lo que vas a ver, con el penacho, güey, de las gallinas, que te cogiste, güey, porque nomás, te van a quedar las plumas, y el aroma, güey, porque me imagino, que ya llevas varias viejas, ¿no? Digo, porque creo que, luego los experimentos raros, funcionan, ¿eh? Algunas se van a enamorar de ti, y de tu desgracia, y te van a acompañar, hasta la eternidad, no en la fraternidad, hijo de tu puta madre, ahorita vamos a hablar de todo eso, como en esta chingada, el tema, por eso pido hojas, y no pa' la banda, ¿ya te dieron café, hijos? Sí. Morales, ahorita un zumbillito, nosotros lo agarramos, ¿eh? No, también tienen derecho, a chinga, a poco nomás los padrinos, no, mira qué verga, no se lo dijo a mi hija, ahorita le digo, ahora sí encontraste a la gallina jugosa, Kike Gabilán, hijo de tu puta madre, pero fíjate cómo está el pelo, con estos hijos de su puta madre, encuentran un culo, y son terrenales, y están sufriendo por el que se fue, ¿no lo entiendo? Sí, porque me lo dijo, y mi vieja, le digo, pues qué crees, no era tuya, se fue con otra, pero estás honesta, yo, yo, yo creo que no es aparte del instinto, compañeros, en el paso, no se equivoca, a ver, vamos a hablar un poquito del abandono, no, güey, tampoco de la ira, creo que no tiene sentido hablar de cosas que no tienen sentido, que no alcance el tiempo, dice por ahí, no es porque va del tema, güey, yo se los he dicho a mucha banda que me invita, le digo, hay tres puntos de vista, yo no soy médico, no soy clérigo, tampoco psiquiatra, güey, no, yo, yo soy una persona que la mejor experiencia, no te va a servir, yo toqué mi fondo, y me di cuenta por qué sufría, y qué provocaba angustia, y por qué actuaba por impulso, güey, yo no eres tan pendiente, lo vuelvo a repetir, hijo, yo digo, a los 23 años, si te practico la película, te vas a cagar en la silla, por eso mejor chitón, eso ya se lo entregué, no hay dos, porque Dios no me resolvió nada, una valerosa embestida, no sirve de nada, y mi padre nunca estuvo enterado del caso, es más, a mi padre, muy pocas veces le tuve la confianza, de entregarle, y no hablar de cosas así culeras, o muertes, y mamadas de esas, la tradición no se equivoca, y te lo dicen, mire, por muy rudo, torcido, y deliento que se sienta, aquí nosotros, no lo vamos a enderezar, es grupo, no jalatería, hijo de su puta madre, y si trae abrigo, déjelo en la puerta, y si trae pistola, prepara el último disparo, y véselo en la frente, hijo de toda su puta madre, cobarde puto, porque usted ganas de vivir, no tiene, no se haga pendejo, y más con los problemas, que trae encima, porque usted por todo sufre, pero no hace nada, hijo de su puta mal, nomás se la pasa pensando, y quiere salvar al mundo, con el pensamiento, pinche loco idiota, ah, 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 pensamiento, palabra y obra, güey, pensamiento, la palabra, pensa, y la obra, dónde está, tercer paso, dónde está, güey, dame la llave, quiero ver la luz, métete al cuarto, cuarto paso, la luz ya llegó, el recibo se paga en el quinto, creo que no quieres entender, entonces, cómo es que tú, güey, tienes la capacidad, de poder discernir, cuando Dios te puso, algo muy importante, que se llama sabiduría, cabrón, cómo dudas, de la grandeza de Dios, cómo es que te quieres comparar, con su voluntad, con la tuya, gran pendejo, cómo es que le pides a Dios cosas, que sabes que no te va a cumplir, le pediste hijos sanos, no son ni tuyos, que es lo peor, andas abrazando mocos ajenos, hijo de tu puta madre, aquí llegaste como padrino, y te vas como pediatra, hijo de tu puta madre, imagínate aguantar a la vieja, con tres chamacos, que no son tuyos, que se siente, hasta te cagaste, moreno, cuidado, sacudiendo la mierda, hijo, no, percha no traes, hijo, te falta, te falta percha, cabrón, se voy a ir su seguro, así tú crees que vas a aguantar, la verga conmigo, hijo de tu puta madre, chacal de mierda, ¿quién te trajo? ¿quién te invitó a la puta? no soy liberal, yo también pego, cabrón, también moco, también me cuero, se han bien caminado, me enfocado en el yuki, tú lo sabes, ahí está este güey, que te lo diga, Toluca, Puebla, Silao, Salamanca, Celaya, y para los niños, muevos, yo no necesito de paleros, ni de pendejos, solito, viejito, ahí se me quieran acompañar, caballeros, nomás vine a calibrar a mis carnares, no pasa nada, todo está en orden, te hace falta un abrazo, estás muy abandonado, ¿por qué, cabrón, yo no más quiero que me diga, porque hijo de su puta madre, no cambiamos, el sentido, porque el maldito, nos vuelve a atrapar, hijo de su puta madre, ¿por qué la pincha de lucha, los intereses externos, y los internos, ¿cuándo los tratamos, cabrón? ¿Cuándo podría encontrar un pinche grupo de armonía, de voluntad, de calidad y amor, hijos de su pinche madre? Yo no lo corre eso, créeme, la pinche terapia era duro y atado, no había tregua, yo vengo del barrio, de la gambeta, papá, yo también estuve, y pa' qué te digo, esas no las trago, a que chingas a tomar, si me preguntas, cómo hay derecho, orando, temblando, y llegó el brother, y me dijo, bótese a la verga, es que no es lugar para usted, tiene para pagar, porque aquí no va a aguantar, la de caimán, la de moto, y tampoco la de supermán, hijo de su puta madre, yo también le quise jugar al mar, a ver qué se sentía, experiencias raras y baratas, pero entonces llego a la doble, y dije, no hay pedo, aquí me quedo, chingazo, madre, que llegué chavo, 23 años, en ese tiempo estaba chulo, hijo chingón, verga, yo me metí un troppo, igual que tú, y que varios, ¿no? Digo, te quería rifar, y dime, ¿dónde está la banda? Y los tiros que te aventaste, güey, pero con uno no pudiste, con el alcohol y la ropa, y mira, ¿dónde te tiene, hijo de tu puta madre? Es lo peor, a una pinche piedrita, mira cómo los tiene, y es de este tamaño, ahora imagínate, las que tengas que barrer, de la banqueta, son escombros, y cuesta un chingo el escoba, luego eres huevón, quieres que tu padrino barre, hijo de tu puta madre, padre, no hay una barretete, güey, güey, si nos esperamos, a que vengan los del departamento, no hay una barretete, compa, yo chido, la gente digo, el barretete, me decían, pali, no los dejes espantar, los vengo a Cali, los ojos son de nueve, hijo, la mejor me vengo pa' acá, si suena este puto caracol, para empezar a hacer llamadas, yo quiero un chingo a la vida, yo digo, chido, saco, 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 ahí está, no fuiste traicionado, tú sabes con quién estabas, y qué iban a hacer, güey, esa parte de mí me quedó clara, y neta, y te lo vuelvo a repetir, estaba chavo, hija, 23 años valiendo verga, y neta, me lo dijo el viejo, no puede ser posible, neta, llegué llorando, güey, en un estado de impotencia, hijo de su puta madre, cómo era posible, güey, neta, después de haber sido, güey, a lo mejor no la verga, pude haber desalgado en otros departamentos de mi vida, con la escuela, una carrera, una familia, un título, cabrón, pero cuánta razón tiene el programa, no güey, cuando el alcohol llega, te despoja de todo, y un combate mano a mano, ya no se lo ganas, y luego eres obsesivo, compulsivo, qué bueno, güey, qué estilo de su puta madre, con una piedra, o con un trago, calmaran un poquito su locura, güey, hasta yo los acompaño, güey, y yo no era de una hija, por eso me cago la verdad, cuando decían, el poncho ya me dio, piensa lo que quieras, a mí me vale, a ti no te vengo a dar testimonio de nada, quién te dijo, güey, el programa es egoísta y personal, tú te lo vas a llevar como quieras, y muchos se agarran del escurso y del pretexto, cuando dicen que uno está programado, pues hasta para eso, te tienes que programar, güey, desde que te levantas, güey, la actitud y cuenta, y la percha no se diga, porque sales a la calle, y andas valiendo verga, pareces pito triste, hijo de tu puta madre, y luego, ahí se te dieron terapia, peor tantito, no te quieren ni levantar, y dices que andas en depresión, pinche huevón maldito, andas en depresión, chingas bien a tu madre, ahora hasta huevón para completar la frase, hijo de tu puta madre, se llama pereza mental, güey, y el defecto te gana, mira, lo que dice el paso es claro, fraco, dicen, cuando la depresión llega, te encamina la botella, entonces no me puedes decir que es depresión, como que ya no hubieras borracho, hijo de tu puta madre, la depresión se encamina la botella, es como cuando escucho a la banda, que hablan de la alergia, digo, pero dime que es alergia, güey, a mi madre, del saqueador rapaz, a mi para que chinga su madre, es astuto, tú desconsertante, porque ayer estabas convencido, y hoy ya estás pedo, dime si no estás loco, hijo de tu puta madre, ayer bien convencido, y sepa su puta madre, que pasó en la noche, ¿acaso sería el síntoma? del décimo paso, pudiste haber dormido tranquilo, pero como nunca, detentas, ni admites, ni corriges, ya viste de qué tamaño es la borrachera, y es seca, ten cuidado, yo le digo a la banda, a mí, de repente, güey, ya voy a venir para acá, David, nomás vamos a poner la cuerda, y a trabajar con la banda, la vega, y si te gusta, y no ponle llantas, hijo de tu puta madre, aquí las cosas van a cambiar, empezando por la disciplina, este no es un grupo de desmadre, y de desorden, hijo de tu puta madre, ¿no te has cansado, de andar echando desmadre? Deja el libertinaje, ahí están los grupos del día, mirón valiendo verga, ahí estuvimos el sábado, ¿con quién? ¿en Puebla? Mano a mano, y va uno recio, tú pa' le viene a la batalla, la vega, mi juicito, y si me va a pegar, yo no se la voy a perdonar, puto, y yo me subo después, y usted, culero, ah viejo, usted se le respeta, y no por lo que sabe, por lo que quiere, y sabiduría como la tuya, ah, tú no sabes hacer las cosas, cabrón, cuando tú te dedicas a hacer las cosas bien, terminas haciéndolas bien, pero algo te incomoda, y algo te intoleras, que es, sé palavero, cuando te hasta levantas bien animado, y lloras, y voy por todas, y se cunda mal, bueno, te vas, te paras hasta bailando, yo no soy abusador, y al rato ya andas chillando por las botas de charro, hijo de tu puta madre, hinche Chente Fernández, wey, por eso le digo a la banda, que en el primer paso está, algo importante, dice por ahí, dolor, pues creo que yo un chingo, le dame un café, no me olvides, ¡Lois! los alcohólicos tienen sed, cabrona, por favor, ¿y cómo te llamas? Cruz, ay cabrón, préstame la manita, quizá para cargarle un ratito, tú la traes en el hombre, ni te va a pesar, claro que no hagas tres caídas, tú, ay cabrón, te ha chingado el tema, tú, chiqueña no habla del tema, pasa bien de verga, vino a hablar de todos, no te conozco, el día que te conozco, no anonimato y la piedra, no la miento, y el dolor, es tuyo no mío, tú dices, yo voy a estar sufriendo por lo que vives, a mí me da de vida, el mar, yo te veo que sufres, y me cae que me divierto, es un pendejo que no sabe vivir, no, pero hay que hacer una cadenita, no como que chingue a su madre, mejor hoy que lo al hijo de su puta madre, y se lo llevan a escribir, que sea en un pilul grande, hijo de su puta madre, y entiérralo con alabanzas, y al último le canta, le desumergen, lo hacen nuevo a la mierda, entonces esa parte compañeros, en el instinto social, que creo que el segundo capítulo, mi güey este flaco, habla mucho de eso, no dice, patrones descontentos con la labor, mujeres apresumbradas, y amigos, llenos divi de locura, dice vida de niños que fueron lastimadas, como las nuestras, están diciendo que tu vida fue lastimada, no por el ego, porque no lo conocías, en el segundo paso, nos aclaran un poquito, lo exigente, que fuimos con Santa Claus, y no por los juguetes, tampoco por el deseo, te digo que de repente, me decía el viejo, en ese tiempo, eran los ciertos internos, me puedo imaginar, ahorita que fuimos a Xochimilco, porque pasaba un carnal, y este, mira, aquí estaba, llegamos a creer, en este callejón, güey, aquí estaba el San Esteban, aquí estaba fulano, y estos grupos, los han ido cerrando, por puros deseos, y digo, qué triste, que el onceavo capítulo, no se esté llevando a cabo, cuando el onceavo capítulo, decía, Vila, donde quiera que te pares, encuentres un refugio, y no para esconder la maldad, para que trabajes tu enfermedad, yo a David, lo he traído corto, y le he dicho, ya abre la casa, y deja que la banda llegue, porque si no trabajamos, con los demás compañeros, esto no tiene sentido, yo, yo ya no vengo, una suspensión diaria, flaco, y tú podrás preguntar, ¿tampoco no tienes pedos, o broncas, poncho, como todos, como todos, se rebelen, pero en mi edad, ya no tengo el deseo, y no se puede convertir, en disparate, eso déjaselo, a los jóvenes, yo ya no tengo, ni apetito de estar con alguien, yo ya viví mi locura, no, yo ya la viví, yo, mi problema no ha sido, el sexo madre, no me tengan miedo, ahorita que se acabe la junta, déjame un abrazote, verga así, conmigo ya no corre el peligro, ya ni leche tengo, no, yo toda la entregué, cuando pude, cuando pude, me repartí a cada rato, a la verga, sí, por eso no me quería quedar, en el anexo, pues era mucho tiempo, y me decía, pero por qué no te quieres quedar, le digo, es que yo reparto leche, don, ay, si a poco trabajas en liconza, le digo, no digas nada, estaba chavo, wey, 23 años, 23 años, y digo, a lo mejor también fui promiscuo, precoz, y también vi el rechazo de las parejas, a cuánta chamaque en la primaria, y no se diga las calcetas blancas, de esas que te gustaban, de esas que por atracción ni tenías el favor, de podérteles acercar, porque el rechazo, y a poco no, pues digo, yo te voy a hablar lo que es, yo llegaba a la escuela sin uniforme, digo, había un chingo de carencias, hija, en mi casa, pues no había para el uniforme, y cosas así, y me laten, dan risa, y dan risa, voy a andar llorando, porque iba con zapatos, yul, y que incluso por ahí, me llegaba a poner los calzones, de mi hermana, pues no había para mí, no, yo no tengo peor con eso, y me divertía de poca mal, y en este tiempo, los calzones de ustedes, las mujeres, son jóvenes, ya no les alcanzo a ver, esos calzonzotes de la Mimi, y yo los colores, bien vergas, bien intensos, azul, chielo, amarillo, destello, no, ahora hay unas tangas, bien seductoras, cabrón, neta, pues ahora ya ves las tangas, y dices, no mames, si estas hubieran habido, en mi tiempo, hubiera durado más en el palo, antes las viejas usaban hasta fondo, dime si no eran mamadas, ahora ya ni calzones traen, no mames, cuercas malditas, que para que respire la niña, es que porque se está ahogando, no, y hay otras más que algunas que, puta, estás en la rasura, es que por higiene, le digo, nos gusta la porquería, hija, y entre más apeste la verija, más dura el palo, hija, no, padre, no me la rasuré, chingas a tu madre, es verija, no alcancía, mamá, mamá, si con pelos da miedo, era pelona, peor, hija, hija, mamá, mamá, te vas a tener que meter con la lápara de la hacienda, hija, ah, no, entonces, yo tengo un derecho, ustedes no lo ven, a mí me vale verga, no sea un grupo de estructura, que te espantas, wey, háblame de eso, háblame del instinto, háblame del deseo, pero no dejes el yugo, wey, la patrón, y el patrón la conducta es la miente, a poco sí, bien modosito para el sexo, y también usted, ah, si también cuando el instinto se revela, que provoca, ya no hay miedo, y te vale verga, y cuando quieres tener un hijo de toda su puta madre, bajo tus naguas, haz lo que quiere el hijo de su puta madre, haz tú unos mamadones de pito, le da, no te hagas pendejas, eh, con tal de tenerlo, bajo tus anaguas, bueno, 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 vamos a empezar a visitar al padrino, primera llamada, primera llamada, rescatando a Nemo, ay, el padrino ya en posición de Cristo, esperando a que Dios lo reciba, a ver, ¿por qué no lees señor, me has abandonado? no si pendejo no eres, no es que hay que sacárselas de la manga, y no es porque vada, güey, qué ganas con tanta mamada, ya llegaste, ya llegaste, al puerto seguro, ánglate a la verga, quédate, güey, decía, güey, nada tan oscuro antes de amanecer, y ten cuidado con la oscuridad, porque luego nomás vives a fantasear con luces que no son tuyas, y el derecho y la réplica te van a aplastar, hijo de tu puta madre, y todos los que sube, baja, tercer paso, y no te han metido, más que en problemas, güey, decía mi padrino, en ese tiempo, ven con chul, le digo, sí, dígame caballero del soviato, yo nunca le dije padrino, le dije don, porque él tenía don, la croneta, ese pinche viejo, donde quiera que esté, que lo estén quemando a fuego lento, cuando había en verga, se puso las pantuflas, el güey, pero nunca me dijo en dónde, descorchó la botella, y no ha bebido, pero el viejo, como todos me decías de tiempo, si el mío ya se terminó, poncho, y no te estoy dejando en la pulcata, hijo de tu puta madre, porque yo quería seguir los pasos del padrino, pero si a los pasos míos no sirven estos hijos de tu puta madre, ese cabrón fue el que me orientó a meterme a los pasos, yo como muchos me resistía, y a lo mejor, por ahí le decía, pues es que no tengo que creer en nadie, padrino, al chile, ven huyendo de las creencias, ven huyendo, no del dogma, porque al final de cuentas, nomás iba a misa, pero nunca me quedé, a escuchar salmos, hijo de su puta madre, yo este, la lavanda, si por ahí tienes pan, traigles un pan, yo lo pago, traigles un pan del globo, ya es que luego le dan pan duro, ahí lo aflojan con el té, mira qué verga, y esa parte, en el momento de que tú llegas, hay una disyuntiva, no sabes si eres de ahí, te quieres volver corresponsal, cuando la guerra es interna, y siempre, mi padrino me decía, es que la lucha no está afuera, poncho, abre la mente, no te resistas, coopere la voluntad, deja que entre un rayo, es de luz, de bienestar, de paz y tranquilidad, ponte contacto, yo llegué llorando, la lavanda, porque no lo sé, no era, tristeza, abatimiento, angustia, zozobra, duda, melancolía, soledad, pero yo llegué llorando, y decían, bueno, y por qué lloro, ahora entiendo, y me lo dijo el viejo, porque los sensibleros, en el grupo no caben, y si no te destetaron a tiempo, la vas a padecer, y más con la chiche, y no de tu mamá, dice que yo no tengo que ser, un ser servil y rastrero, y lo dice el programa, yo no tengo que ser, un ser servil, y rastreo, más que más intereses, mis deseos son otros, obvio, yo vengo un adelantamiento, de angustia, no la esfera, no esa tona, y que la cúpula, es espiritual, la banda, de hecho, por ahí, nos han dicho, que la cruz no pesa, pero a ver, cárgana, divierten sin alcohol, wey, trabaja sin vallarle al trabajo, vente al grupo, hazte cargo de la familia, yo creo que en esa parte, compañeros, el mil fue bien astuto, ¿dónde estás, cabrón? ¿Cómo está el mil? ahí, ahora ya los pusieron, ya no, alta, que le pongan velas, a los cuantos, cabrón, está como, vas al alfa, vas a los alfas, y todavía tienen las cenizas, del chingado, ese hijo, de toda su puta madre, maldito, loco, culero, pasó bien de verga, con la banda, y todo, le rinden, culto, y honores, a un culero, no tiene sentido, hablar de ellos, pero se pasan bien de verga, y siempre, lo hemos dicho, en doble aguas, con el factor, puedes ponerse en viento, de estabilidad, y no sabes, dónde vas a terminar, cabrón, cuérele gordita, nomás no te voy a decir, por la taza, que quiero un micávez, no te voy a decir, que te vamos, en la coladera, feo, el coordinador, no le va a decir nada, hijo, el coordinador, no le tiene que decir nada, no tiene que atentar, con mi integridad, no viste la cartelera, ya estar haciendo miradas, güey, con el coordinador, y para gordita, deja andarle jugando al rescatista, estás anexado, porque ahora resulta, ya te sientes padrino, puso y yo, no hay que nosotros, quieres dirigir la enfermedad, me tocó un pinche virolo, en la tribuna, con el señor, poncho, aquí está haciendo, el gobierno controlado, a la sala, cállate, uno para allá, otro para acá, y tiene que ir, bueno, si sabías, que tenemos los derechos, tú lees, cabrón, más claro, la estructura, me extraña, que no tengas, ni los fundamentos, dice, a mí me tocó, la más fácil, la palabra, a ti la más difícil, segundo paso, y por salud, a mí me lo dijo el viejo, cuando de repente, por ahí me incomodaba, no la terapia, viejo, hijo de su puta madre, cuánto culero no conociste, y tiraban a madres, a la verga, y no había tregua, y tampoco pacto, güey, y se iban recio, y nomás le pegaban al bulto, y no al muñeco, güey, cuánto culero no me dio, para llevar, cuánto hijo de su puta madre, parece que digo, aguantarás la verga, en una terapia por fuera, ya viste en Michoacán, y cómo se puso, la pinche terapia, reci a la verga, y puto el que se rague, y puto el que se mueve, y puto el que se cule, y sentados a la verga, me decían ganarle, güey, se hicieron parar dos putos, digo, ¿a dónde vas hijo de tu puta madre? Párate hijo de tu puta madre, y ya tienes, un vergazo en la frente, y usted puto, ni voltee, porque con esta, lo aniquilo a la verga, el pedo es con este hijo de su puta madre, pásale gordita, como si quisiera agarrar un fundillo, que sea para patear, me ha tocado puro seguizos, hijo de la madre, valiendo verga, con mi cuerpo de copella, hijo de su puta madre, podría decir mil palabras, pero nunca podría atentar con la integridad, física, moral, y espiritual, la moral no es la palabra, compa, si nos podemos ir al concepto, güey, en la parte física, no sabemos qué pedo con la física, y el brinco cuántico, no lo hemos dado, hijo, aquí venimos a hablar de la enfermedad, y si tú no te sientes enfermo, viejo, busca de ella, ya te dije, cuarto paso, no es la panacea, y si crees que con mentadas, te vas a recuperar, eso fue lo que desde el momento que llegué, le dije a mi cariño, a mí no me diga pendejo, porque no lo soy, y de mentadas no vengo yendo, esas son las clásicas en el barrio, quién no te mentó la madre, hasta en tu casa lo hicieron, en tu casa empezó el problema, no fue con los amigos, en tu casa te empezaron a etiquetar, eres un pendejo, no sirves para nada, hazte un lado, mira cómo vas a terminar, hijo de tu reputa madre, y luego con quien te juntas, hijo de tu chingada madre, ah, porque ahora hasta la culpa le echan a los amigos, ¿no? cuando tú los enviciaste, hijo de tu reputa madre, y esa parte, mi jefecita no era de pueblo, viejo, y mi padre, pues no era alcohólico, lo quiero tantito, imagínate, mi padre no era alcohólico, güey, era una persona, que a lo mejor tenía sus reservas mentales, en la emoción, pero así como para que mi padre, no estuviera de borracho, como yo, como los hijos, ni madres, güey, no sé en qué pinche momento, de la historia y de la película, la batalla, y sin Aquiles, y sin Leónidas, estábamos valiendo vergas, con el jorobado, hijo de su puta, es que me parece el pelo, que no leen, tú también, porque sabes, que hay nuestros güeyes, y nomás montando a ver a su padrino, a ver si los defiende, pues tú dale verga a un padrino, y los güeyes que traen como la calle, o señor, se ponen mal, padrino, mire, si igual su puta madre está pasando de verga, ¿qué hacemos padrino, usted disco? su hijo padrino, andan valiendo vergas, son igual de pendejos, ¿sí? tienen la misma historia, y la película, se van a terminar sentándola a ver juntos, hijo de tu puta madre, siempre le he dicho a mi canal, siéntate, a esto todavía le queda cuerda, y los reflectores están prendidos, y los actores se están bajando, y la película no ha terminado, que es lo peor, y lo peor entonces, que venimos a ver la enfermedad de otros, cuando sabes que estás en vermo, en la emoción, y la noción, que no te das cuenta, ahí me decía mi padrino, oye mi hijo de toda tu puta madre, mente abierta, no alerta, gritos, esperamos de auxilio, cuando le necesita la ayuda, eres tú, ¿qué escondes? ¿qué traes? dime, ¿qué quieres? y a lo mejor juntos lo he encontrado, en una solución, pero dígame, ¿cuál es? dígame, ¿cuál es? pues mi yo sé, pocho, y entonces, ¿qué estamos haciendo juntos? y no es unidad, tampoco armonía, quisiera ver el contentamiento, y más de mi madre, porque le he provocado, no dolor de cabeza, porque el remedio, no es el martillo, ¿cuánto dolor has provocado, hijo de tu puta madre? ¿cuánto? y luego quieres salir inmune, ¿no? piensas que tú eres la víctima, de una urgencia irracional, viejita, provocada por la obsesión, y si hablamos de personalidades, no has alcanzado, ni 40, hijo de tu puta madre, tercer capítulo, has querido ser normal, ¿cuándo? no se puede, ¿quién te dijo, tienes un problema, y no son los demás, eres tú, culero, astuto, desconcertante, un enigma, para nosotros, estás equivocado, no te conocemos, pero te lo leemos, hijo de tu puta madre, sabemos que estás, podrido, maldito, ¿cuánto tiempo, le están dando, en el anexo, hijo? Tres meses, ¿crees que tres meses, vas a dejar de beber, y de drogarte, güey? ¿cuántos intentos fallidos, allá afuera, segundo paso, innumerables caminos, y a dónde está la fe, y qué la perdiste, en qué momento dejaste de creer, y no en Dios, tú crees que a Dios le interesa, tu súplica, tu ruego, y tu desgracia, el segundo paso, lo dice, hay la sospecha, de que Dios, no te cree ni madre, ni tú te crees, lo que le pides, hijo de tu reputa madre, le pediste hijos sanos, tú los enfermaste, le pediste una mujer, a una mujer, cambiara de manera de pensar, y no cambió, y no es porque se haya ido, con otro, te está esperando, oh moreno, ten fe wey, pierde padrino, ahí te lo encargo, la fe es confianza, moreno, no mames, padrino, y va a regresar, por sus cosas, ponte ver, pero pídesela a Dios, con fuerza, y te la devuelve, neta, pídansela con fuerza, señor, regresamela, aunque te va a decir, que no se fue con él, pero va a buscarla, porque el programa, habla del instinto, y por qué se rueda, yo vamos a entender, yo digo que no es que va a dar, wey, y a mí no me late más, ayer tuvimos peli rock, en el cuarto y quinto paso, y tú lo viste, le digo, otra vuelta, el sometimiento, con un escritor, barato y pendeja, cuando el programa, solo tiene tres inventarios, wey, ¿sabían? el sabiendo palabra, y obra, cuarto paso, octavo paso, y no se diga, el onceavo, deja de mamar, y si ahora metemos al décimo, que creo que es todos los días, porque no es de medio a un año, que muy pocos, nos damos cuenta de todo eso, y ese es el gran pedo, detectamos, admitimos, pero cuando se corrige, fíjate, yo, 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 yo en ese tiempo, y qué, me lo, el grupo era grande, te digo, cuántos internos crees que había, 200, wey, neta, pues el Jaltocán pesaba, para los que lo vieron, era un grupo grande, no mames, yo le digo la banda, luego estaba el Tuchihualco, que era el infierno de Hitler, los hornos de Glitter, que le pusieron así, y luego nacieron estos weyes tlahuicas, que después lo cerraron, porque traían un cojedero de la verga ahí, bueno, entre padrinos se daban, wey, no, porque, no, 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 porque, ¿qué crees que ese grupo se volvió de complicidad, el emperador esclavo, wey, recaídas, multihomicidas, este, puta madre, un grupo de libertinaje, sin orden, wey, sin paz y tranquilidad, marina, y tú sabes de lo que hablo, y conozco a varios, te digo yo, el Tuchihualco, y enfrente del Tuchihualco, había otros, desapareció por los dios, o los intereses de otros, yo recuerdo que alguna vez me sacaron a compartir, estaba chavo, y en chagas, pues no tenía miedo, hija, mira, yo, 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 obviamente el miedo está, y créanme lo que el día dio, el miedo, no me ha permitido hacer cosas, de las cuales no me tengo que arrepentir, padre, no hay chido, y podrás decirme, el miedoso, pues chingo, ay madre, que con el miedo me quedo, que ya no la quiero padecer, porque le he padecido, y no sabes cuándo, y también he suplicado, y he mendigado, hijo de su puta madre, porque son mamadas, decirte que no le he padecido, en el instinto, en el sexual, y si hablamos de dinero, pues yo no tengo tanto pedo, y no por la herencia, a mí no me dejaron nada, yo le tengo que salir al toro, y la casa no es mía, y la herencia es maldita, imagínate los patrones de conducta, que me dejaron mis padres, y no le estoy echando la culpa a ellos, simplemente acepto la voluntad, bueno, ustedes hablan de la admisión, ayer lo escuchaba, le digo, es que la admisión tiene que estar, tenemos que admitir, que tenemos un severo trastorno mental, emocional, aquí el pelo es la aceptación, la admisión es humana, y la aceptación, divina, con este viejo del mil, que creo que el día de hoy, tiene por qué, estar ahí, porque creo que es una personalidad, que creo que encontró muchas cosas, como yo y como tú, que no hemos tenido tiempo, o inspiración, no divina, porque muchos me dicen, bueno, y mi cómo dejó de beber, pues como muchos de nosotros, wey, pero nunca nos dimos cuenta, si tú me preguntas, que yo tenía ganas de dejar de beber, no, viejo, ¿quién te dijo, wey? Yo era feliz con un trago, y no se diga con la botella, probé las drogas, me gustaron las drogas, fui a la práctica urbana, de dos, tres cabrones, veía la banda, con un toque, y de repente presta, pero no hablo del consumo, ¿por qué no hablo del consumo? Porque creo que no tiene sentido, una, porque no estás preparado, y la otra, voy a dejar la casa en ansiedad, mejor te hablo del instinto, y qué provoque, y cómo se revela, el paso no se equivoca, no dice, toca tu fondo de sufrimiento, no dice, háblanos de lo que te metiste, o de lo que consumiste, háblanos del instinto, qué provoca parte del miedo, y cómo subres por lo que no está contigo, y empezando por lo sexual, que es un problema tratar de todos, de todos, mujeres, hombres, quimera, y lo que se mueva, la verga, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la psicología, por ahí me he topado a dos, tres compañeros, que de repente, después de que se quedan unas horas en doble A, ya quieren ser psicólogos, psiquianalistas, brujos o chamanes, ¿no? Sí, digo, están en todo su derecho, ¿no ven? Y octava tradición, los ampara con el título, y creo que es importante, que la gente esté preparada para saber, cómo es que vamos a recibir, no al nuevo David, al adicto, porque ya no hay alcohólicos, güey, aunque le he dicho a la banda, que la sustancia cambia, líquida, sólida, blanda o dura, es el mismo problema, por eso el paso dice, que iban a llegar otros más jóvenes, con otro tipo de problemas, ya están llegando, el problema, que en esta cuestión, ya están tus hijos, que es lo peor, güey, ni cuenta te has dado, y dice por ahí el capítulo, que te prepares, con el reclamo de tus hijos, y no es clamores, sin costillas, los descuidaste tanto, por venir al grupo, que ni cuenta te diste, de la familia, hijo de tu puta madre, en esa parte, yo soy padre, a huevo, también tengo una familia, papito, y quieras o no, no me hice responsable, de mis actos de escapismo, y muchos me dicen, poncho, pero te separaste de la pareja, sí, güey, yo no soy, güey, un canario, un ave, para tener eterno, en la relación, güey, no, no, cuando la relación, ya no funciona, creo que no te puedes quedar, aparentar algo, que no tiene sentido, güey, porque inclusive, nomás se lastiman a lo pendejo, por puro deseo, y disparate, son muy pocas, las horas, de tranquilidad, y de armonía, que tienes con la pareja, al principio, pues es todo de poca madre, de chingón, esta es una aventura nueva, palabras que inclusive, nunca estuvieron en tu mente, las dices, le hablas hasta con respeto, y puta, ya no es falta que salgas tu espada, de D'Artagnan, hijo de tu puta madre, o de Robin Hood, hijo de tu puta madre, termina siendo Chucho el roto culero, sí, güey, porque al principio, todo es de poca madre, hola, a dónde vamos, y si no tienes para invitarla, a comer con sillas, tú sabes de dónde agarras, pero la tienes que tratar bien, a la doncella, si no se te va de las manos, la paloma, y no es del Espíritu Santo, güey, a poco si en cuarto, llegas y le dices, sabes que el único que quiere, es meterte la verga, culera, que también ella se muere, porque se lo digas, si ya anduvo con otros, también tiene tendencias raras, pregúntate, por qué se juntó contigo, no por buena, güey, tampoco por inteligente, tiene problemas, y muchos, y nomás con verte a ti, dicen, no, así está puteada, no, porque una gente verga, y te puedo mencionar a varias, una mujer, tiene una carrera, tiene una familia, y tiene un derecho, y no de autor, porque ellos no te hicieron, qué triste, es que andas valiendo verga, también como mujer, y andas jugando un papel, que no te corresponde, de mamá de un pendejo, y es uno de los grandes pedos, que tiene la mujer, que piensa que es su hijo, el prematuro mental, porque hasta le dicen, mi bebé, no diga mamá, mi bebé, mi flaco, mi gordo, no quiere entender, no quiere entender, ya no le vas a que le diga, mi alma, hijo de su puta, y luego por ahí dice, no, mi media naranja, chingas a tu madre, es una toronja, y sin jugo, vale ver, pues es que el amor platónico, no existe, güey, es una mamada, ahí te va, vamos a empezar a dejar, la plana viene hecha, porque eres que la gente, inspirada y motivada, con el conocimiento, sigue hablándose de los pendejos, porque eres, porque eres falto de decisión, culero, porque tú no tienes la capacidad, de discernir, de separar lo bueno, de lo malo, y te gusta vivir a prisa, y a lo pendejo, y te gusta hacerte la víctima, por eso vienes al grupo, a dar pene y lástima, hijo de tu puta madre, a mí me decía, el pato, ¿a qué veniste? le digo, no tengo muchas, pero ustedes no las traen, a la verga, yo lo mandé a la verga, yo lo mandé a la verga, yo conmigo no se meta, métese con los demás, el derecho del autor pesa, el protocolo es barato, y el índice, todavía no lo vemos, padrino, tengan cuidado con sus palabras, son seductoras, y la escena puede ser conmovedora, puede estar llorando, y no encima de la ermita, padrino, porque muchos culeros, terminan llorando en la cruz, y besándole los pies al diablo, hijo de tu puta madre, y mi hijo me decía, ay hijo de tu puta madre, ¿quién te trajo? le digo, si le digo que fue a un verano, no me va a querer, si le digo que tengo voluntad, tampoco, la verdad que la orquesta, no toca como quiere, padrino, y yo llegué, y me quedé en la banda, y no, ¿por qué? no por exigencia, este lo vuelvo a repetir, y yo no me apadrinaba en Chile, es más, yo me ando buscando al padrino, para que me diera la libertad absoluta, me gusta mi anarquía, y se lo dije, padrino, el rechito ya lo cumplí, no era lo que quería, cuando me lo dijo, pon yo, amigo, me vale merga, métese con ellos, conmigo, porque yo no he bebido, pero ¿cómo vives? le digo, si nos vamos a la axioma, es corto, y el pensamiento largo, después vemos qué pedo con la obra, ahorita sigo aprendiendo los reflectores, porque vamos a empezar a aplaudir, padrino, se cagaba el hijo de su puta madre, neta, se cagaba, y me decían, ¿por qué no te vas? le digo, porque no quiero, y a qué viniste, le digo, pues yo vine por una cosa, usted a qué vino, porque yo creo que 8 años, se sigue haciendo pendejo, ¿qué dijiste? que Dios lo bendiga, no, pues vamos a agarrarnos, solo por hoy, ya chingo, usted a su madre, llámese de lleno, ¿qué quiere dejar de ver? pídaselo a la providencia, nomás ten cuidado, solo remueven, y si alcanzas una sobriedad, creo que no la conoces, carácter no tienes, y debilidad mucha, güey, y problemas, donde quiera, porque si crees que después de que dejas de ver, no va a haber problemas, prepárate hijo de tu reputa madre, y échate a correr, porque creo que los problemas están, y no te diste cuenta, güey, y lo dice el capítulo, que necesitabas, que llegara el dinero completo, con metra, un guardaespaldas, un ángel, eres capaz de venderlo, hijo de tu puta madre, imagínate este güey, dejando al ángel, con el bueno de la piedra, ahí te lo dejo, luego lo saco, nomás cepilla de las plumas, porque creo que no tiene sentido, hablarte de la otra, la del cuarto paso, fíjate que le decía a mi viejo, en ese tiempo, y no es choro flaconita, el grupo era grande, y yo llegaba, y fíjate, yo veía el desfile de borrachines, así como llegaba, y si iba, volví a regresar David, y eso sí güey, es que me provocaba un chingo de escosor, no puede ser posible, este güey se acaba de mamar, tres meses cabrón, y acaba de regresar, duró muy poco afuera, y le preguntaba al viejo, ¿qué falló? ¿qué falló? dice nada güey, dice nada, y en este abrazo es de él, me decía, a la nada, nada viene, y a la nada, nada va Ponchito, ¿qué pasó? nada, entonces güey, primer paso, no pasa nada, segundo no pasa nada, tercero no pasa nada, cuarto, olvídate de caminar, a lo puro pendejo en noble, ustedes hablan de la autosuficiencia, el tercer paso lo dice, la autosuficiencia, no es un negocio redituable para ti güey, a veces piensas que con el hecho, de venir a tus juntas, estar sentado, y creen que con escuchar es suficiente, y el acto catártico güey, y el desecho, y la emoción, y el instinto, o sea yo le he dicho alabando, y no puede ser posible, que me hables de que el instinto no se revela güey, el sexual, el material, el emocional, la compañía de quien, y si hablamos de sombras, o de arquetipos, y de los sueños, es pura locura, y disparate lo que traes güey, es un problema así de pequeño, pero tú lo haces, bien grande hijo de tu puta madre, dice el segundo capítulo, y creo que es bien claro, hay una solución, ¿cuál es hijo? ¿cuál es la solución hijo? ¿Qué es padrino o no? El disimulamento del ego, no dirijo, el disimulamento del ego, está en el quinto paso, dicen que en lo que respecta al ego, no hay nada como el quinto, bájate al cuarto, y ya viste el fanal, y el temor, ya viste de qué tamaño, del orgullo en la puerta, y no te deja entrar, el pinche orgullo está en la puerta, y dice, ¿a dónde vas güey? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Mejor ni te metas, bájate al tercero, agarra la llave, y hace una obra, hijo de tu puta madre, no está chido, se suele irnos a aprender, siempre le he dicho a la banda, pregunte güey, ¿cuántas veces no le levanté la mano al padrino? ¡Ey! ¿Qué quieres? Digo, no estoy disturbiando, tampoco es un patrón de conducta, tampoco es mi resorte, y no está oculto, dígame qué pedo con el enunciado, porque no he entendido, pues ahí te va de nuevo güey, el único lechito que creo que no lo ha llenado, es tener el deseo, porque el deseo sale de un chico, y disparates te acompañan, y locura, mejor no vemos la grana, mejor la banda, ¿qué idealizas? ¿Qué quieres güey? Neta, mientras ya cuido con la terapia, ¡me se abra la mente güey! Deben andar haciendo preguntas pendejas, conciso y al grano, ¿qué quieres saber? Digo, no, nada padrino, así como anda delterado, mejor este... yo creo que viene de malas, no, la chingues una vaginita, padre, no, no había mujeres, tú te acordarás, yo no sé quién es veterano, no soy veterano, pero llegué en el 87, ya se le caminó un rato, hermanito, no había mujeres en ese tiempo, mira cuántas suripatas hay, o ninfas, si sabes que es una ninfa, ¿no? Esas pinches ninfas eran caóticas, y nos estábamos yendo, y nos remontamos, no mames, se comían a los marineros, no mames, ¿a cuántos se has comido, madrina guillotina? No mames, había dos señoras, David, bien puteadas, la guayaba y la tostada, ay, no me sepa, y no te las vayas, acógenle, digo, no diga mamadas, no, es como de saltacunas a saltacritas, a la mato, y si no la mato, la orco, estaba chavo, tenía hoy tres años, neta, ok, te lo voy a decir, llegué mal, llegué en un estado, no de descomposición, güey, pero sí llegué mal, ya llevaba días de pedo, probé las drogas, no me gustó la mota, probé resistol tampoco, probé los panches de bicicleta tampoco, probé alguna que otra pastilla, paliativos, que creo que el anciano paso te habla de ellos, y más cuando los sueños son disparatados, si no puedes dormir, cabrón, ahorita voy a explicar, todo tengo tiempo, ¿verdad, David? Porque luego de repente se quieren ir temprano a los carnales, venles preparando su itacate, porque esos de tragar no se van. No, como te digo, en esta parte, el instinto se revela, y cuesta un chingo entender en qué momento el sexual, y más de chavo, cuando nadie te orienta, cuando nadie te dice que hay peligro, que el enemigo no está afuera, está adentro, y luego eso no se lo quieres confiar a nadie, te quedas callado, y no es un secreto que te quieras llevar a la tumba, te quieres deshacer de él, pero no le tienes confianza a nadie, neta, porque nos ha pasado, y muchos se quedan callados, dicen, no, a mí no me pasó, no te hagas pendejo, ¿cómo no, güey? Y no porque la hayan metido, al final de cuentas nomás te tocaron, y eso despertó el instinto, te metió a la ansiedad, y luego la búsqueda no fue egoísta, querías un placer que todo lo deforma, el sexual, güey, y lo desgazaste con sueños románticos, güey, porque no llegaste así al chile con una vieja y le dijiste, cámara, te quiero coger, llegaste con una así chingón, romántico, hola, la vieja igual que tú le descontinuara, hola, ¿vas por el pan? No, si ni pan comemos, pero si ya andabas de garbufa, hijo de tu puta madre, a lo mejor le quitas hasta lo del pan culero, y este, ¿cuánto adicto no hace mamadas con tal de conseguir la siguiente? Dosis, güey, y le vale verga la amistad, y le vale verga el dinero, y le vale verga las lágrimas de la familia, y quién lo haya hecho, usted pasa por encima de todo, güey, y no es ego, es urgencia, güey, ahí nos dice urgencia, irracional, güey, pues yo recuerdo, pues yo las viví, te digo, las de Abel, y sin caír, y sin quijada, cabrón, a mí el culo me atrapó, como no tiene ni idea la banda, pero vamos a meternos a la parte sexual, y desde chau, y vaya que provocaba un chingo de ansiedad, y no se digan con las miradas, güey, y la chamanga, y la maestra, y la maestra se ve que era morida, en ese tiempo, putísima madre, la observaba, había una caricatura, que me metía en ansiedad, bien cabrón, no sé si la vieron, que ya la quitaron, eran mierdas, era la familia de los osos, puta, yo me imaginaba al oso, que le daba unos cogidones, güey, no, pues la osa bien tranquila, güey, decían, no, pues si se la cogió bien, no salía alterada, ni le pegaba a sus hijos, salían contenta, y me metía en ansiedad, y no sabía por qué se me paraba el pito, güey, no, que la chingada, no, no, güey, no es descoyuntamiento, a ver, Diego, es un instinto, se revela, y qué provoca, aparte del miedo, y había miedo a que me cachara, güey, y no se diga con las revistas, güey, en ese tiempo, tú sabes que había revistas así, media raras, no, si te tocó ver la alarma, güey, casos de la vida real, y no precisamente de Silvia, final, hijo de tu reputa madre, y no se diga cuando tu hermano mayor, arriba de las láminas del baño, metí a la porno, hijo de su puta, mal, y luego de repente le empezabas a acompañar, y el hijo de su reputa se aventaba hasta la paso de la cabra, ¿no? No, bueno, ahorita te explico de qué se trata, espérame, no, para no dejarte en ansiedad, no, no, digo, el jaraquiri no te lo vas a hacer nunca, no, creo que abrigos te seduzcas, güey, claro, la revista, pero sí me viene a meja, ¿no? a ver si no estaba mi jefa, y más en el lavadero, porque la señora tenía controlada la casa, ¿no? Eramos ocho, imagínate, cabrón, y te vuelvo a repetir, mi padre no era alcohólico, güey, a mí los tatuajes me gustaron desde chavo, y nunca vi un inglés, güey, imagínate, yo hubiese visto un inglés, no mames, no mames, no mames, pero a mí me tocó todo esto, los tatuajes, es más, yo antes, ya está una foto, te lo voy a enseñar, apenas la encontré, mis pantalones de tubo rotos, mis pantalones de plataforma de este tamaño, una chaqueta de piel, una pinche playera blanca, y unos tirantes, y un pinche penacho enorme, siempre le he tendado esa madre, a la tendencia de los punks, de camisas mamadas, de Gabilondo Soler, y que su puta madre, y ahí en la fuente hay un chorrito, y su puta madre, yo quería un chorrote, hijo de su puta madre, y eso empezó a cambiar mi manera de pensar y de ser, güey, fui persuasivo, güey, mi jefa quería, y no es porque le eche la culpa a mi madre, me mandó a la escuela, quería lo mejor para mí, me lo dijo, mira Alfonso, yo lo que quiero es que triunfes en la vida, y no porque me haya hecho falta un taco, hijo, la neta, yo no vengo a quejar a las tribunas, yo lo tuve todo, güey, o sea, mi madre, digo, a final de cuentas, poco o mucho, me lo dio, que no me hizo igual, de veces cuando me daba un abrazo, pues éramos muchos, güey, y era de entenderse, güey, y hubiese querido tener la atención de ella nada más, güey, hubiese sido muy egoísta con mis hermanos, de hecho, de repente, la jefa intolerada y incómoda, con nuestras travesuras, porque siempre fuimos traviesos, güey, dime, ¿qué niño no fue travieso? Digo, hay unos que en puta madre se manifiestan en cuartos de chavos, y otros, pues siguen siendo raros, ¿no? que hasta el día de hoy no dan señas de vida. Apenas me decía un cabrón, oye, Poncho, y la depresión, le digo, no, güey, mira, mejor vamos a hablar, güey, de lo que tenemos los alcohólicos, aquel que consume, ¿cómo se pone? De la esquizofrenia, güey, muchos no nos damos cuenta que somos esquizofrénicos, güey, y que tenemos actitudes muy raras provocadas por la emoción, por eso cuando escucho a la banda que se sube y no es porque los quiera corregir, créenmelo, güey, le digo, ¿de dónde agarraste ese poder superior del cual hablas y manifiestas en la tribuna? Siempre le he dicho a mis ahijados que no tengo hija, nomás imaginariamente les digo ahijados, si no, yo no apadrino a nadie, y tú me conoces, yo no apadrino a nadie, ni quiero meterme en problemas, porque a lo mejor un consejo no se los voy a dar, neta, yo se lo he dicho a David, mira, búscale con tu padrino, güey, conmigo no vas a encontrar nada, y te vas a estrellar en la pared, por si le rasgo, vamos a ir hasta el meollo del asunto y no te va a gustar, güey. ¿Cuánta gente por ahí me dice, Poncho, ¿y cuándo me ejecutas un cuarto paso? Le digo yo, yo no, porque el temor te acompaña, y dice ahí, sin temor y lo sigues teniendo, va a ser un minucioso inventario moral, y la moral no te gusta, y si nos vamos al séptimo capítulo, ¿qué dice el séptimo capítulo? Es que ese es el pedo, y es que hay un gran pedo en doble A, la falta de conocimiento, no sabes ni dónde verlas, empiezan sus cimientos, y qué quieres, como una vida útil y feliz, yo te lo voy a decir, porque creo que no tiene sentido estar perdiendo el tiempo con la banda, hasta el día de hoy no me he encontrado en doble A, a un cabrón útil y feliz, hasta el día de hoy madrina, créemelo, mi padrino no lo era, a pesar de que me dijo salvaje, él cuando llegué me dijo, eres un salvaje, piensas de una manera hostil, y si te pongo el título de Beligrante, creo que no tiene sentido en menos estas horas, Poncho, usted sigue a la manada, toda su puta vida, le ha gustado andar en manada y en parvado, usted solo no camina, Poncho, usted dice que no tiene Dios, y que lo desconoces, y entonces el alcohol como tirano, usted es su vasario, ese es su Dios, y ese Dios, usted lo conserva, ya en el segundo paso te dicen, que el Dios de tu propio universo, yo recuerdo que mi padrino me decía, Ponchito, tu Dios de qué tamaño, le digo, al tamaño de mi hijo padrino, valiendo verga y a donde tope, yo ya sabía un poquito del programa, de repente, como ahorita, como me viste que agarré ese folleto, a veces los manoseaba, le digo, esto algo de tener, valiendo verga, y lo tengo que encontrar, me lo chingas o mal, lo que ustedes comparten, no me interesa, lo que ustedes traen a mí, no me interesa, ni tu experiencia, ni tu vivencia, ni tu trascendencia, ese pelo es tuyo, y tú lo trates, a mí tú no me estás regalando a mal, y no me estás haciendo un favor, yo me tengo que ser responsable, como lo dice el legado, donde quiera, y con cualquiera, extienda su mano, siguiendo la ayuda, ahí está la clave, donde quiera y con cualquiera, pero si crees, que el hecho de estar en un grupo, es fácil, nomás te voy a decir algo, te puedes pasar años, en doble A wey, años, años, te puedes convertir, en el viejo sangrante, y con el tiempo, hasta en un estadista, hijo de tu puta madre, y los resultados afuera wey, aquí el pedo, es que vengas a brillar, en doble A, yo se lo he dicho a la competencia, porque aquí el doble de competencia, se lo he dicho a la competencia, le digo, pues si no se trata de logros en el grupo, allá afuera está la luz, y no sabes de qué tamaño la maleta wey, o sea es bien fácil, venir a mentir a la gente, decirles que vives bien, cuando te vemos que no es cierto, por eso te decía, ¿a poco el instinto no se revela wey? el sexual, el material, hay urgencia, ahí lo dice, una urgencia irracional cabrón, a veces quisieras tener dinero, cuando lo tienes no sabes ni para qué se hizo el dinero, eres hasta mezquino contigo, no te compras nada, eres un ábar hijo de su puta madre, que privas hasta la familia del bienestar económico, mi hijo pregúntale a las viejas, pues cómo la traes, con pura ropa de paca, hijo de tu puta madre, porque el día que le compres algo caro, ese día te va a doler, y no precisamente el ego, el bolsillo hijo de su puta madre, además cuando la vieja te ve que eres ábaro, y a poco no te chinga por ahí venganza, y te lo dice cómprame esto, si no, no hay nada papá, y a sufrir, y a sufrir, por un pinche estrapo, si los hubieras comprado, por eso, no güey, es que las viejas son bien astutas, uuuh, ¿sabes de qué pasa cojeas papá? si no más, te da entrada, pero el pedo es la salida güey, te deja entrar, ahora salte güey, no puedes, que tiene atrapado a la verga, y no sabes qué hacer, hasta la amenazas, hijo de su puta madre, a donde te vea con otro, calla hijo de su puta madre, no es uno, son varios pendejos, pues ya no sabes, ni con quién anda, volteas a ver a todos güey, con quién anda, señor, mira a tu guerrero, a ver pedra soma, ¿de qué quiere ese güey, que un fundillo, dile que tiene uno bien cargado, que se lo limpie, el hijo de su puta madre, hablan de traición, ¿quién te traicionó? tú traicionaste güey, las reglas familiares, a ti no te gustaron las cosas, como se hacían, por eso en la tradición dicen, no te la tomes muy en serio güey, llévatela con cuidado, pero hoy te voy a decir algo, y la vamos a cambiar, tómatele en serio, es tu vida, no la mía güey, tómatele en serio, es tu vida, yo como sea me muevo, y la acción, es para ti güey, yo ya me moví güey, y mucho, y nunca me quise meter a la acción güey, me gustaba trabajo, me decían, bueno, y cuando la acción, conchito, digo, solo por hoy me derroto, y es servicio, aunque sea ingrato el privilegio, no quiero servir, y no la jarra, yo puedo servirles, puedo venir a barrer, pero lo demás, hagan su lado irresponsable, de sus actos, y que la autoridad, se manifieste, porque tal parece, que ese Dios que traen, no les ha servido, de ni madres, y se putaba David, no habrá, ese Dios generoso, háblenle de la conciencia, háblenle de los sentimientos, donde está el mal y el espíritu, donde converge güey, la sed de los sentimientos, si la culpa mira, como te quiere, en las penumbras cabrón, decía por ahí mi viejo, what's up, fusilando unas frases, de John Verde, hijo de tu puta madre, le dijo, a poco todo lo tiene doble A, padrino, a poco todo lo tiene doble A, te acabo de chingar el joyete, y te lo dije, léete al padre Fao, pero no me haces caso, piensas que escuchando al gordo, al greñas, al huevo, al barney, sepa su puta madre, quien escucha, con eso es suficiente, güey, ellos tienen un concepto, de hecho por ahí, creo que ya me vieron estos señores, que triste verdad, yo si te puedo decir con bases, que ya me vieron, bueno, no, en esta madre, te das cuenta de todo, las carteleras pesan, yo luego veo las pinches carteleras, y no mames, puros de pedigüero, digo, de barras, y de repente le digo, no mames, cuánta banda trajeron, cuánto le invirtieron, estos hijos de su puta madre, a su semana de unidad, papá, en lugares lejos, Morelia, Michoacán, en Tijuana, puta, estaba la efervescencia, de los alcohólicos, de las redes, puro youtubero, güey, me lo acaba de decir, el Gavisito, Ponchito, ¿y por qué no fuiste? Le digo, mire güey, yo no voy, porque no me llevo con muchos, me caen en la verga, y no es porque está resentido, simplemente no güey, no empato, y como para andar de hipócrita, como tanto hijo de su puta madre, como tú, que de repente los veces te caen en la verga, pero como los abrazas, hijo de tu puta madre hipócrita, o sea, les, hola, ¿cómo estás? Pensé que ya te habías muerto, güey, o si no te mueres tú, ¿por qué yo hijo de tu puta madre? Yo güey, y me mencionó un chico de personajes, pues, ¿por qué no fuiste? Le digo, porque no me interesa, hay dos cosas más importantes, y no porque no lo sea, también me gusta la aventura, y también el desorden, pero no güey, entonces, en esa parte güey, yo aprendí, o sea, si él hubiera tan puteado blanco, yo no hubiera vuelto a beber, ¿no hija? Escuchad, un pendejo, es que eres un fanático, ¿de qué? de las tribunas y de los aplausos, yo no me quiero llevar la corona, y los clavos ustedes se encarnan, y no para los cuadros, para tu vida, clávate güey, yo ya le caminó un rato, y mira, a mí me queda muy poco tiempo en la cuerda, y te lo dije a David, tres años y a la verga, vámonos recio, así como llegué a desaparecer, y espero cabrón, que uno de ustedes agarre, no le está feta, y tampoco el ejemplo, porque yo no soy un ejemplo a seguir, búsquen los suyos, háganlo por usted, no por mí cabrón, tiene una vida por delante, tiene derecho a levantar la mano, y que las obras, sean un manifiesto, para aquellos que lleguen, igual que ustedes, desesperados y aturdidos, con el terror encima, y que la muerte se vaya, muy lejos güey, porque no tiene derecho a morir, si menos de esa manera güey, yo le digo a la banda, cuando me dicen poncho, y los defectos, no los vas a entregar nunca, mientras no los vivas, y no los disfrutes, no los puedes entregar, que se encargue el ego de ellos güey, el ego, inclusive los justifica, el ego se encarga, de la gula, tienes derecho a seguir comiendo, no, yo no tengo un pedo mi vida, no, y créeme, lo te respeto, por lo que eres, aparte de dama, creo que eres enferma, y me sabes entender, o comprender, pero imagínate, que provoca una mujer gorda, que provoca, y es un templo, y no se lo digo, de mala leche, esto güey, desde chavito, lo traemos, a vos de fuera, dale, que te pusieran etiquetas, gorda, pinche gorda, negro, pecas, bueno, cagaleche, pecas, moco, puta madre güey, fíjate, yo viví con un apodo, toda mi puta niñez, de la verga, mi hija, yo nací con el 9 de enero, y me decía, el 9 de enero, es Julián, ya te imaginarás, como me traía, Julito, hasta la familia, me decía Julito, y me apuntaba, medallas, apestoso, y esa puta madre, me apuntaba, carna, le decía, mire güey, no me llamo Julián, pero yo me llamo Alfonso, cantele, eso güey, son cosas, que se van viviendo, y créanme, las mujeres, no, es que soy neurótica, no güey, de ese cuento, que usted es una neurótica, no sabe ni que es pedo, nunca ha visto, que es una neurótica, usted es posesiva, controladora, quiere tener, el control de todo, y mando que se mueva, inclusive por ahí, está jugando un papel, que no le corresponde, quiere salvar la vida de todos, y la suya, quien la salva, yo tengo una hermana, que es bien metiche, y se lo he dicho, no te sientas la mamá gallina, métete en tu vida, deja de andar cuidando, a tus hijos, y a tus nietos, no te bastó haber huido, tu vida, en desgracia, y con tu marido, pendeja, y no es doble A, porque el corto me dice, eso dice a los alcohólicos, le digo, pues estás enferma, que no te guste, nosotros a lo mejor, ya aceptamos, que tenemos voluntad, pero tú, cuando hermana, y se puta güey, vive de la verga, andándole, queriendo cambiar la vida, todos hijos de su puta madre, a los hijos, a los nietos, digo, mejor vete, que te metan la verga, te hace falta un palo, y en la cabeza, a ver si despiertas, no te lo dan en la nunca, te vienes, hija de la chingada, no me van a ganar una a la terapia, y al chile, y no es basura, no es basura, yo voy a cumplir requisito, ustedes cuando güey, y me lo dijeron, el único requisito, para ser parte, no del cielo, porque la figura, sigue siendo la misma, y desprenderse de la basura, no cualquiera güey, a ti te encanta tu basura, y no se diga, andarte revolcando, en la mierda concho, mi viejo me traía juicio, con la terapia, me dice, cuando tú, cuando tú, el escenario, todos tienen, y tú que tienes, hijo de tu puta madre, el último, el último de la fila, y con las manos vacías, y temblando, hijo de tu puta madre, y no de miedo, ni de ansiedad, hijo de tu puta madre, y digo, híjole, mi padre, no, sigue de mala, sigue de mala, lo voy a acusar, con tu mamá, neta, yo le iba a decir, a mi hija, vaya, saque, ya me tienes para la madre, de este pinche viejo loco, mi hija, nunca estuve enterada, que ya estaba en un anexo, hasta los tres meses, se dio cuenta, donde estaba, y andaba pegando carteles, en los postes, dime si no me amaba, hijo de tu puta madre, dime si no me amaba, wey, ando buscando por todos lados, en el barrio, en la cuadra, cuando al cabo de Xochimilco, ahí andaba mi jeba, ay mi jeba, también haciéndola de pedo, andaba con la llorona, ay mis hijos, ay mis hijos, y este, yo ya estaba anexado, la banda, la neta, yo ya estaba anexo, solo, 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 este, con mi pinche locura, llegué, y créanme lo que fue agradable, el recibimiento, fue un diplomático, mi padrino, cabrón, yo respeto a este viejo, por lo que tiene, y también por lo que sabe, wey, este viejo me lo dijo, y desde que yo me lo dijo, Poncho, no sabía mi nombre, y cómo te llamas, le digo Alfonso, para servirle, dice a mí no me sirves, para nada, y yo no me importa, no, ni da, tiene uno ser bien diplomático, acá bien educado, no, 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 déjate de mamada, y luego borracho, y chillando, wey, atorado en un cuarto de león, madre, verga, y me decía, ¿por qué lloras? digo, ni yo sé, ¿tienen miedo? no, a mí lo conozco, lloras por una vieja, digo, son varias, pero una en especial, digo, mi madre, que me dio la vida, y no soy el hipo, y no me abandonó, yo me abandoné, y bien cabrón, llegó la cola a mi vida, me despojó de todo, wey, y nada era mío, wey, a hoy, hasta hoy me doy cuenta, que nada era mío, cuánto tiempo viví de arrimado, en la casa de mis padres, wey, neta, yo me platicaba, me sacaba ayer, mamá, me subieron aventuras vergas, en esas fugas geográficas, a donde te vas a hacer billete, no, ¿a dónde está todo ese dinero, que generé, wey, a dónde está todo lo que se contó, hermano, neta, no es choro, yo me daba unas putizas, para tener dinero, y nomás, wey, dejaba de trabajar, y todo ese dinero, se iba, a la verga, eso compañeros, hoy lo veo, de una manera diferente, entonces, llegar al grupo, fue, pues algo, como dicen, regresar a lo fundamental, yo he escuchado esa frase, de muchos, le digo, pero quiero regresar a lo fundamental, wey, tengo que la banda, de repente se avienta frases, que le digo, ni yo las tengo, wey, ¿de dónde las agarraste, wey, quién te las da, o a quién se las está robando, el programa no es pergamino, el programa está sujeto, a que tú te agarres, no de las frases, te agarres, wey, del ancla, y te quedes, wey, por bienestar, porque si te empiezas a quedar, porque tu mamá te lo pidió, tu papá, o tu vieja, estás jodido, impodrido, wey, nos vamos a lo que dice la Biblia, compañeros, y la Biblia, te maneja diez mandamientos, ¿no?, los cuales no hemos cumplido, y ahora ni te dice que el programa, no es religioso, fíjate, desde ahí, ¿no?, llegas al cuarto capítulo, ya la imposición, escuchas a William James, y tiene una versión diferente, escuchas a Spinoza, y habla de diferente manera de Dios, fíjate, me están un chingo de cosas que hay que ver, porque la banda nos quiere tener sometidos, el sometimiento no es parte de él, wey, dicen que entre menos dependas de ti, no, espérate, tienes que depender de ti, pero no de la urgencia, no puede ser irracional con el impulso, wey, cuando llegamos a la vida, al amor desconocemos, qué pedo con muchas cosas, a ver, ¿de qué sirvió que en mi casa hubiera una puta repisa, atascada de santos, ¿de qué sirvió?, ¿de qué sirvió que mi madre, me llevara cada ocho días a la iglesia?, ¿de qué sirvió, wey?, hay en el folleto de entrechadas a sociedades médicas, que creo que nos bajamos al segundo capítulo, dice el capítulo, hay una solución, ¿cuál es?, nada más, y nos ha costado hacer un puto examen de conciencia, y si la conciencia no despierta con dolor, olvídate de Dios a la verga, es la piedra angular del toque del crecimiento, no de espera, ¿y a quién le gusta el dolor?, hoy se lo decía mi carnal, hay dolor y mucho, segundo paso, y todavía no has aprendido la lección y la página, sigue estando donde mismo, y a ti no te gusta perder, y a ti, ahí entonces empecé a entender lo que decía el padrino flaco, dice, ¿a quién le gustó el examen de conciencia?, la nivelación del orgullo, la reparación de faltas, si en este proceso, no se llega a su consumación, le voy a pedir un favor, deje el disparate y la locura, y métase al tercero, y dése cuenta que usted normal no va a poder ser, no intente mezclar las sustancias, de una manera, en la cual piense que no se van a dar cuenta los demás, ¿cuántos intentos hemos?, yo los hice, yo tuve periodos de abstinencia hermano, yo dejé de beber por lapsos hija, pero ¿sabes por qué dejé de beber?, porque sabía que a mi madre, me iba a expulsar de la tribu del clan, nomás por eso dejé de beber, ahí me metí un poquito al síntoma, que creo que no es fácil entender el síntoma, o el síndrome, que de eso hay un libro del cual el Isol no habla, porque es psiquiatra Henry Taylor, y por ahí inclusive el episcopado, con el sacerdote padrino de Vil, que al último terminó apadrinando a este hijo de su puta madre, agarrando a la bastonazo, como yo voy a agarrar al David por necio, a por un pinche bastonazo, porque no entiende, sí, porque muchas veces me preguntan a mí, ¿hay ausencia de Dios?, siempre me he hecho la maldita pregunta, ¿hay ausencia de Dios en el enfermo?, ¿qué quieres de Dios?, ¿qué quieres que te devuelva?, mientras no te deshagas del Dios de tu universo, y como lo dice el programa, si usted no deja de andarle jugando a Dios, no va a haber poder humano, entiéndalo, gráveselo en la cabeza, el paso es claro, no hay poder humano, güey, el chiste se va a revelar toda la vida, deseo, delirio, disparate, locura, cualquiera, el pedo es como te desprendes del apego, y el vínculo con el grupo, nunca lo haces, yo se lo dije a David, si ya la persona te está provocando malestar, en corto, una llamada de atención, además el grupo en la autonomía, y la facultad que da Dios en la segunda, tienes todo el derecho, y no de la intriga, pero sigue que se muevan a la verga, por si no, no hay carácter y actitud, pues ahora resulta que usted siendo, el responsable y el dueño de la casa, va a dejar que cualquier pendejo, por decir por disparate, venga a mover los hilos, cuando ni siquiera conoce las tres muertes que lo acompañan, cabrón, ahorita te explico todo eso, porque, no, es que, estar así valiendo verga en un grupo, como que no tiene sentido, dice que no puedes dar lo que no tienes, entonces, si te vas a meter a la tribuna, a sacar cubetitas de desgracia, pues mejor búscale por otro lado, yo te quiero que te vayas con los optimistas, o con los padres de mamar, ya sabes que es puta madre, agarrando la bandera, dejan de subir, y agarrando los huevos al pastor más, no, pues me decía un cabrón, oye, y a poco esto es del huevo, si a poco no, güey, a poco no, culero, pues se necesita poner valor, para cambiar tus cosas, quieres cambiar a todos, quieres que los patrones que ellos traen, desaparezcan, si los tuyos, que no pesan, no los cambias, porque quieres cambiar a los demás, yo no quiero cambiar a mi vieja, y yo soy padre de una chamaca, y se lo he dicho, problema y riesgo es tu vida, no la mía, y lo siento por ti, no por mi hijo, yo no te di nada, y ni te lo daría, y la vida no se va a encargar de ti el tiempo, hija, y si no te apuras, lo siento, y si vas a terminar en un grupo, también, bienvenida al apocalipsis, valiendo ver, no, pues quien te dijo, que yo llegando a un grupo, los demás están exentos, el programa es claro, dice, no hay ser humano, por bueno, que parezca exento de eso, ay, te están dando la clave, qué triste, que no entiendas, de qué se trata tu problema, y dices que tú no tienes problemas, mira, qué verga, güey, ahí lo está diciendo, no hay ser humano, por bueno, que parezca exento de esto, tienes cuatro distintos, se revela en el sexual, necesidad, compañía, urgencia, ok, vamos a meternos al deseo, o al disparate, ya te la cogiste, ahora, qué te incomodó de ella, que no te digo las frases que quieres, porque ya excitado eres exigente, irracional, ya metido en el pedo, quieres que te diga muchas cosas, cuando no sabes qué está pensando, y no está pensando en ti, güey, y tú estás pensando en otro, y antes que tú, la tocó primero, güey, y ni lo disfrutas, que es lo peor, hijo de su reputa, y por eso, ya ni te bajas, ya nomás te dan la vuelta, y te haces pendejo, no sé si les ha pasado, digo, entonces yo soy el único pendejo, que ha vivido así, mala banda escribir, le pregunto a la banda, como alguna vez, le preguntó el padrino, de cuatro y quinto paso, oye poño, y en la parte sexual, de cuatro a seis, fue muy temprano, y no estaba despierto, pero más adelantito, pasó algo, me dice, ¿qué edad de tu vida? digo, ya fue de grandecito, fue como a los diez, y no fue un arrimón, me metieron la verga completa, ¿me va a ayudar a buscar a mi violador, o lo buscamos bien? No, bueno, ¿por qué tienen miedo? Si alguien te tocó, alguien te metió en ansiedad, o sea, mira, qué vergo, nomás a mí me lastimaron, y no el ego, el fundillo, y no duele, no duele, bro, es una experiencia, rara, pero experiencia, ¿no? A su vez les pregunto, si les metieron la verga, salen con la madre, que nomás fue un cabezazo, yo, si no estaban jugando fútbol, güey, y no en todos los casos pasa, no, 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 aquí el pedo es que de repente, dice la tercera tradición, que vas a llegar al grupo con tacones, güey, con el pelo pintado, y saliendo de la cárcel, y con un problema a los tacones, porque no son de tu medida, güey, cuando andas uno en las drogas, en el alcohol, porque andas uno de culero, no tienes dinero, ¿qué haces? En corto te vendes, te expones, y no a la crítica, te vale verga y lo haces, ¿sí o no? Ay, chica, yo le digo a mi canal que una vez, ahí en Santiago, en Xochimil, como, qué vergas andaba haciendo en el campo, con un puto, ¿qué pasó? No te lo puedo explicar, a mí nomás le fundí, quién sabe al otro, yo nomás escuchaba que me decía que lo besara, digo, no, no puedo, no puedo, dame un beso, le digo, no, ya vamos, nos están esperando y con las caguamas, no, agárame la mano, no, a lo mejor te agarro la verga, caminas más rápido, no, 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 entonces nomás yo soy el puerco y el loco aquí en la sala no viejito, pues no se trata de que lo hayas vivido, es de prevención, ahorratelo y si nos vamos al capítulo que Dios te juve en la parte sexual pero Dios no te va a bajar a decir las cosas que andas haciendo de hecho Dios no es torneado, ¿quién te digo? yo no sé por qué tanto pendejo piensa y cree que le va a devolver ¿qué te va a devolver? Dios no se encarga de andarte devolviendo cosas que tú sabes dónde están y se los he dicho deja de creer en mamadas, hijo de tu reputa madre es ahora o hazte un lado es incómodo que andes buscando en la oscuridad y tu luz, ¿cuándo, cabrón? ahorita, esa parte que me decía el padrino y tu relación, le digo, pues quisiera decirle que está bien, pero pues una salta si bajas padrino me dice, ¿por qué no la dejas? pues yo, mire padrino no es porque quisiera dejarla me hace falta su compañía es una dama de acompañamiento nada más dice lamas de un padrino si la amara si la amara no le estuviera diciendo disparates una persona que ama lo que menos hace es destruir el templo ¿sabías? tienen que conocer el respeto porque yo les dije alguna vez cuando fui a escribir y me hablaban de esa maldita acta le digo, ya chingas, Arromancia tiene años en doble A respeto amor, comprensión y tolerancia el alcohólico perdió tres cosas creo que no has entendido entendimiento memoria e imaginación entonces en ese tiempo le digo a la banda el quedarte en un grupo atorado no tenía sentido no subían no nos bajaban y el desfile seguía siendo el mismo padrino ¿cuánto tiempo crees que duré en el grupo de 24 horas? no mames fueron años años y no sirviendo y las batallas no eran mías yo nomás iba a pasar lista yo era de los que llegaba y no me metía en pedo ni en la tribuna tampoco con la terapia al chile yo no tenía necesidad de andar en locura al chile yo veía que se daban unos arrimones chulos y me excitaba al chile a mi me gustaba ver a la banda como se pendía la verga toma y daca toma y daca y luego decía bueno esto tendrá sentido para ese policía romano y lo peor de todo es que nomás salpican de mierda la sala padrino esa terapia ya me la sé la de toma y daca y mamá la de ser padrino y como te ponen igual momento me excita y me late que se den en su pinche madre porque yo me quedé por eso por ver la película completa como se desmadraba y lo más cabrón de todo es que estos hijos de su puta madre fueron cayendo uno a uno uno a uno uno a uno es más hasta los que me recibieron andan valiendo verga me acabo de encontrar un hijo de su puta madre en el pensamiento del día le digo y ahora resulta que de padrino hijo de tu reputa madre a doceavo o a interno mental hijo de tu puta madre porque a culeros que le caminaron y te dieron no se las guardes a la verga y se te va a subir a la tribuna a darte la boca a la verga pégale siempre porque un culero cuando se levante no te la va a perdonar y te va a mandar girando hijo de tu puta madre y nomás te voy a pedir un favor en cuanto te den terapia métete al tercer paso agarra la llave y ocúpate de la voluntad porque si no culo te va a hacer falta te va a hacer girando si ahorita que no me conoces y no te conozco ya estás temblando hijo de tu puta madre ni va a ser la culpa de tu enfermedad no se vino a pasar bien de verga el hijo de tu puta madre quien le dijo que yo tengo problemas que se vaya la verga si yo ando re bien hijo de tu puta madre a mi no me preguntes pregúntale a la conciencia y la conciencia no acepta sobornos a ver soborno a la conciencia el ego si acepta el soborno empezamos por cual padrino Bill hablaba de tres dice aguas con tres ya te quisiera hablarte de muchas cosas pero el tiempo se agota este a mi me da gusto por David y gracias David chingóneta por el espacio que me brinda si no estás salvando mi vida a mi me quedo claro desde que llegué que yo tenía que ponerle algo no yo no vi con el canto de la sirena yo sabía que esta enfermedad no nada más era mental y física era espiritual al chile por eso llega un proceso en doble A porque son procesos que no creo tampoco en los procesos hay sucesos porque todo es un suceso todo lo que platicas y vives es un suceso ahora viene desde el pinche porque ustedes me hablan de un despertar espiritual donde lo tuvieron donde tuvieron ese despertar espiritual explíquenme porque creo que hasta el día de hoy no he entendido porque caminas así de torcido y chueco una persona que tiene un despertar espiritual alcanzó la cumbre de la montaña sintió el aire su vida es diferente ya no camina como caminaba ya güey la acción es parte de su vida güey para él lo digo a la banda no tú nunca has tenido un despertar espiritual quién te dijo quién te dijo hijo de tu puta madre loco si no no estuvieras valiendo verga doceavo paso dice después de haber obtenido después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de estos pasos los va a tener que poner en todos los asuntos de su vida llegas al tercer paso y dice el tercer paso y es bien clave el tercer paso dice este paso si no es practicado como se debe los demás no sirven de nada deje de hacerse pendejo con el temor y en el quinto espero que la ausencia llegue y que Dios se impregne güey olvídese de usted güey porque luego en el segundo paso nuevamente y hemos visto mucho alcohólico que lo primero que hace es dejar de beber y cómo se siente el padrino después de haber dejado de beber güey lo hemos visto con la banda novata con los nuevos cabrones que llevan un año o dos ya se sienten que están flotando por encima de los demás y no es el intelecto no es el intelecto ten cuidado con el intelecto y más el ego que está compuesto de cinco fases nefastas que te hacen un chingo de daño la competición el alcohólico viene a los grupos a qué a competir güey ah si este señor es malo yo también soy malo ah si este hijo de su puta madre mató a 10 yo maté a 20 ah si este hijo de su puta madre se fumó 10 no mames yo me fumé 20 empiezan a competir y luego viene la división güey empezamos a dividir en el grupo y lejos de sumar empezamos a restar inclusive por ahí hablas hasta mal del padrino porque a veces no te gusta el consejo o la sugerencia que te da pero si el padrino tiene carácter lo más probable es que topes con pared güey no lo vas a hacer cambiar no va a cambiar la idea y no es nefasta es sugerencia es consejo la decisión es tuya güey tanto cabrón no llega quejándose con el padrino de que la sugerencia que le dio no fue la buena llegas a tu casa y tu vieja ya cambió la manera de pensar de la sugerencia que te dio a eso te dijo tu padrino chulos apadrinamientos voy a ir a hablar con él creo que no es lo correcto aquí vas a tu grupo mi vida pero ya ves que luego te hablan hasta con respeto porque ya te conocen eres culerito eres culerito pues si no escuchas las frases que quieres en corto te atrapa tu cólera tu estado de rebeldía y de repulsión y en corto le empiezas a ofender ay hija de tu puta madre ya ves contigo no se cuenta culera uno te viene a platicar las cosas y tal parece que lejos de comprender me atacas hija de tu puta madre y si tu vieja es sumis y pendeja usted lo va a permitir creo que tiene razón viejo he pasado bien de verga contigo ¿cómo reparo el daño papi? no quiero que sufras papá sé que te ha hecho mucho daño fíjate se cae en una pinche en un pinche juego del chírculo vicioso venciales si no estás convencido de esa mujer déjala ir poncho ella no te está lastimando el que está lastimando eres tuya los pendejos otra vez no me fui a quejar y me decían mira ya no te vengas a quejar de esa mujer déjala ir es más vámonos tráetela limuadón no diga mamada vamos a levantar una demanda hijo de tu puta madre a ver si la encierran por loca a esa mujer no le debo la vida pero si su tiempo su espacio y también el respeto porque quien se pasó de verga no fue ella fui yo jamás respeté la integridad jamás me di cuenta de la moral un sinvergüenza hijo de toda su puta madre que con tal de estar bien le valía verga lo que sintiera abusé de un poder que no tenía me dijo el padrino mira que verga ya te viniste a curar y ella cuando hijo de tu puta madre la quisiera escuchar para ver realmente cuál es tu problema el día que traigas a tu vieja déjala pasar a la tribuna a que te exhiba porque dice que lo único que no te puede exhibir es el padrino estuviera cometiendo un delito pero tu familia sí güey ten cuidado ayer se la platicé a mi carnal fuimos a un aniversario y que se mete la esposa del festejado culo nos hizo falta todos a la verga no hay de culeros y cómplices no nos bajó la culera y luego le tocaron la campana y no se bajaba le digo ya señora queremos comer pues quien te conoce más si no hay madre que el día que subas mi pareja a la tribuna van a conocer a este hijo de su puta madre en vivo y a todo color en la parte sexual y no se diga lo que le quería de ver y en lo material pues ya sabes puros abonos el clásico típico aguanta no tengo espérame tantito no me han pagado solo por hoy y ya te estás derrotando del servicio y no es de tesorería pero de tu casa y realmente los que te conocen pues obviamente a mi me lo hacía mi madre y si a veces has dicho la verdad al fondo le digo sobre de que jefa sobre de tu actitud de tus formas de tus personalidades si vas con tu padrino les dices realmente lo que eres en la casa y yo a lo mejor no dependía mucho de mi madre David y Neta mi madre siempre la amé la respeté y no soy Edipo cabrón pero créeme el vio de que dejo de beber quedó tranquila mi jefa me lo digo mira güey a mi no me des tu dinero hijo al chino a mi tu dinero cómprate ropa cómprate zapatos cómprate una chamada búscate una buena chamada y se feliz cabrón neta el que se por ahí me decía mire güey allá hay un espacio breve y corto para usted construya cabrón haga algo hijo de su pinche madre y le hubiese querido decir a mi jefa estoy haciendo mi simiente para una vida útil y feliz y neta no se hicieron las cosas como ella pensaba y quería pero jamás le volvió a faltar al respeto güey y piensa lo que quieras a Chile y yo tuve una relación de poca madre con mi madre después de que dejó inclusive bebiendo la tuve yo lloraba con ella güey yo me sentía una pinche migaja güey ya borracho me sentía indigno hijo de su puta madre como lo dice el séptimo paso me sentí inmerecedor de ni madres güey sentía que no me merecía ni madres andaba valiendo y deshojando la margarita como lo dice la tradición güey sino hablando del grupo hablando de las situaciones circunstancias que realmente me privaban de la libertad yo solito me enserré en una pinche carta de la cual no podía salir a la verga pero tenía que encontrar la puta salida tal pero le encontré a la verga fíjate hay mucha banda que luego me conoce y me dice ponche como lo hiciste mira güey si te digo que es un placer invertido no me vas a creer pero yo no hice nada y por deseo no llegó nada y por disparate la locura me estaba ganando y me tuve que poner a cuenta si dejé de hacer las cosas buenas para no disfrazar las malas güey hoy me siento contento la banda con lo poco que tengo y estoy pasando una situación chingona chula de esas que provocan dolor pero hasta que no la brinque te la digo mientras calladito porque no es momento de ponerse a curar ni tampoco dormirme los laureles güey ya está a aguantar la verga yo lo voy a poner en la voluntad de Dios jamás voy a forzar la voluntad de Dios con la mía yo soy un pinche grano en la arena imagínate el día que yo me pongo el pedo con Dios que ni lo conozco y ni quiero porque culo me va a hacer falta no mames porque dice que Dios escapó del miedo pero de la ira jamás y para muestra Adán y Eva y los mandó a la verga del paraíso imagínate a ti y que no tienen ni paraíso pero él tampoco te puso el infierno güey Sodoma y Gomorra güey ahí está güey Noé y el bar güey se lo dijo Noé péntale a la verga súbete a las bestias no antes no vayas a coger a los animales puerco no también era puerco y luego borracho el hijo de su puta madre ahí está Moisés también no se lo dijo a Moisés Moisés cámaras sobres ponte verga saca a mi pueblo pero señor te digo que lo saques a la verga tú no vas a hacer nada hijo de toda tu puta madre nomás obedece pero tengo que dejar a mi familia déjala a la verga después te mando otro culo vaya por mi pueblo güey no lo dudó vale volteaba a ver a la vieja ya ves que las viejas tienen poder mira como se traen güey sufriendo y llorando güey está como cuando Pedro entraron al pueblo con Jesús iba montado y quería que lo subiera al burro mira que verga pinche perro hijo de la china lo quería hasta padrina señor no entremos sigas a tu madre a ti no te van a matar hijo de toda tu puta madre mira que verga papá te digo yo lo voy a tantos cosas digo no mames cuánta razón tiene no el programa estoy cayendo en muchas y por qué no quieren convertir en títeres de un deseo externo por qué no el interno por qué no te metes a tu fondo y dices por qué sufres tan sencillo que es dejar el sufrimiento mete al dolor y vas a ver el placer y no todo lo deforma dicen que el dolor es inevitable y la recuperación inmediata güey esa parte en esa escritura que creo que me la voy a chingar flaco me cae de madre porque me la voy a chingar gordita ¿cómo te llamas Iba? me la voy a chingar y cuando vaya te aviso para que vayas conmigo me la voy a chingar no es para ir a ver qué pedo con las heridas del alma porque yo no te puedo hablar algo que no he practicado algo que no he hecho tengo que ir a ver ese pedo para entonces darte fiel testimonio de lo que dice la oración de las dificultades Dios se encarga ustedes ¿por qué cabrón? usted es un humano como yo usted no tiene derecho ni de agarrarme a la experiencia usted sigue revolcando como yo en el cielo y la figura es la misma y no vamos a chingar tomados de la mano el sendero pesa unos ya se fueron y no regresaron y no dieron por largueza de lo poco y mucho que encontraron y neta wey chingo a mi madre es un hijo de mi puta madre que me la voy a ir a mamar este año a la bella y cuando la vaya la escriba creo que te digo es una mamada si cuando fui a hacer mi cuarto y quinto paso me reía de tanto pendejo ahí estaba dando las juntas el wey ese y nomás decía mamadas y mamadas le digo ya me voy ¿por qué no te gustó la junta? le digo no esto es de atracción y tú no motivas y nomás te la pasas llorando padre y no hay nos vemos y como siempre esos argumentos pendejos en una cadena cuando les decía yo yo ya había leído la oración yo no ofrezco a ti para que obres en mí líbrame de mi propio encadenamiento yo no puedo estar encadenado yo y un deseo el concepto ya viste y Dios en el cuarto capítulo lo está esperando y con los brazos abiertos el pedo es que tú no quieres segundo paso él puede y tú no quieres solamente un poder superior podría devolverte el sano juicio wey ahí lo dice podría devolverte no dice que por el hecho de venir a tus juntas subirte a la tribuna ya te lo devolvió vete a la verga y luego te llegas al tercero y te dicen ahí está la llave métete y dónde están las obras qué has hecho llegas al cuarto y tristemente no está vacío tiene muchas cosas pero hay muchas que no te sirven y las quieres seguir conservando no mames y luego con temor que es lo peor y los pozos siguen siendo los mismos llegas al quinto y dice que en lo que respecta al ego no hay nada como ese paso y los que van a pagar la sentencia son los padrinos ahí lo dice dice que no se sintió tan cerca la presencia de Dios como en el quinto paso cuando la serenidad y la humildad se juntan cosas hermosas están por suceder todas las emociones que estuvieron reprimidas por años van a ser expuestas cabrón dice el cuarto paso y creo que es bien clave y importante dice la naturaleza de los dos instintos para un propósito ya los cumpliste y estos instintos se resisten a ser analizados a mi me tocó un padrino en el cuarto paso y yo que hasta el día de donde quiera que ustedes aventurenos de mi vida les debo mucho a mi me tocó un padrino de mensaje y no era Evi tampoco Bill Dazón a mi me tocó un padrino que en su momento me decía mira güero le voy a decir la verdad y espero que no se intolere y no se incomode aquí usted no va a dejar de beber vaya un grupo de 24 horas que le den contención y espero que la contención con el respeto y la integridad porque usted va desintegrado aquí nos venimos a integrar los capítulos no se equivocan compañero hay mucha gente me pregunta blanco y quien fue hijo de tu puta madre los alcohólicos como yo ya no creemos chingas bien a tu madre estamos convencidos de que si no fue Dios quien verga fue cabrón el onceavo paso de que habla hermano de un contacto consciente un contacto consciente con la meditación y la oración cuando dime de nosotros hemos meditado las cosas flat todo ha sido a propulsión a chorros es más desde el capítulo de Bill te dice vas a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia vas a encontrarte un trozo de cielo y te están hablando de que ya hay la garantía de que estás con Dios cabrón y eso no fue así de un día para otro blanco puede andar analizando frases letras y su puta madre y andar rayando libros y decía mi padre no puedes obstinado pues si padre no es mi problema obstinado pueril apuloso egomaniaco y con un complejo enorme y de inferioridad toda mi puta vida siempre me sentí menos que los demás a la verga siempre fue de apariencia quise agradarle a este quise agradarle a los demás y terminaron mandándome a la verga no valió ni la pena y se lo dije llorando a la verga de que sirvió haber quedado bien con la viega de que sirvieron tantos regalos tantos tributos si al final de cuentas me dejó y no por otro a la verga se cansó de mi actitud y me lo dijo y no ando con nadie hijo de tu puta madre si hay algo que te duele es tu pinche actitud la que me incomoda es tu pinche forma de ser y de pensar hijo de tu puta madre egoísta ya estoy hasta la madre de ti culero fíjate ese día tuvo un valor como no tienes ni idea bueno ese día hasta me espantó dejé el andar apadrinado a esta culera yo pensaba que andaba escuchando a Paquita la del barrio y neta y no he hecho oro y te lo tengo que decir como es madrina me corrió de su casa y me lo dijo te vas de mi casa pero como crees esa es mi casa lo siento y si te quieres llevar a tu hija llévate a tu hija a mi no me incomoda nomas me dices cuando la puedo ver o me la traes pero tu para que te quedes en mi casa creo que ya no hay tiempo por favor te vas y ya cambias la actitud la de bravo a sumiso y pendejo aguanta analiza analiza lo no lo hubiese querido dar un minuto como en la hacienda no 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 ahora entiendo el onceo capítulo 15 minutos no fueron suficientes 6 horas ni madres tampoco el cuarto me dijo agarra lo que es tuyo y ve no mames un vergazo al ego imagínate como puta madre ya me salí para afuera al patio a dar vueltas al análisis y ahora como le hago vale ver como crees ir a la casa de mi jefa vale ver cuanta razón tenía mi jefa que esta mujer era mala y por eso apagando no las jefecitas se preocupan del prematuro ah si si o no ah si y mi bebe que hace con esa maldita bruja que hace con esa maldita anaconda hija de la chica es una boa y luego dos malditas víboras no se pueden ver we ni una coralina ni una cascabel y en medio la lacran y sin veneno y después se escucha no mames si me corrió la vez ya sabes la clásica del barrio hacerte pendejo con las bolsas tenías mochila ah bien verga querían sacar los útiles de mi niña para llevarme mi ropa en la mochila y dice no no ni tú se la compraste luego que le dijera que iba a la hacienda we no no me traicionó nunca me traicionó todo me lo dio Oscar todo me lo dio neta flaco esa pose por toda una línea aquí el pendejo fui yo el que abusó de un poder que no tenía que lo ultrajó que abusó que la violentó neta ella me dio la gracia de conocer una pequeña que el día de hoy era mi hija carnalese solo una pequeña y la amo como no tienes idea porque es de mi sangre cabrón y ella nunca me vio borracho flaco cámara neta y me gustaba la fiesta no te digo neta yo era un desmadre no viejito yo me encuentro la tropa en Sochi donde me muevo puta madre se acuerdan y me lo dice flaco no te cuentes a la banda y ella ya se te olvidó como andaba de boraneta no we y andaba valiendo de esas no te las platico no porque me de pena y lo dice el quinto paso borracheras ya conocidas por todos porque no nos hablas de una que de verdad te duelo te lastima y no alegro una que te de pena cabrón hoy te puedo decir algo me siento pleno y contento cuando anduve de borracho me humillaron wey bien cabrón y hasta por un trago fíjate hasta donde tuve que descender por un maldito trago madrina lo que pintaba para grande terminó en un charco emocional revolcándome en el chino como figura que no se quería levantar de los desperdicios de la banda de que te digo que fue bueno por muchas cosas y al final de cuentas un combate con el alcohol nunca se lo gané pero esta vez chingo a mi madre y se lo dije al padrino chingo a mi madre y a donde tope no me bajo y no bebo al chile y no bebo y no bebo y no bebo y me aferré y me aferré y hubo perros y un chingo segundo paso perdí a mi madre y fue voluntad de Dios y me tengo que separar de la vieja y esa nueva voluntad de Dios fue mía porque bien me pude haber quedado bueno pero ya no había por qué y me tuve que ir a prisa a la verga ya que hay un chingo de cosas por eso el programa es extenso yo le decía a mi carnal agarra el libro lo que no entienda rayalo es una cuestión nomás de entender yo les digo ustedes quédense ahorita que pueden están llegando bien chavos échenos la mano dice el quinto capítulo de la manera más atenta se lo suplico que como tienes la súplica de rodillas te lo pido que te quedes están llegando muy jóvenes la experiencia de un viejo y más cuando anda cuidando su antiguedad ya no les va a servir de nada queremos tenemos experiencias nuevas y tú las tienes güey fíjate que yo me digo a la banda hermano que se quede yo sigo trabajando con los demás de hecho ahorita voy a una clínica a dar juntas con la banda y digo a mi no me cuesta nada desinteresadamente güey siempre lo he hecho de esa manera y la banda lo que pida o quiera pero jamás el maltrato físico güey jamás jamás en mi vida voy a intentar con la intimidad de ustedes güey a mi me vale ver el que te hayas comido el que hayas hecho yo soy el menos indicado para ser juez y verdugo de tu conducta aquí hay disciplina me gusta la disciplina y al orden es parte de y se las decía la otra vez ustedes tienen un problema se llama ingobernabilidad güey ustedes tienen un problema y desde chavitos no fue por culpa del alcohol ni la droga su vida siempre fue ingobernable cabrones entonces hay banda que no entiende a veces la terapia y vieras como me quieren y me respetan los cabrones le voy a hacer esto y les pongo la muestra tráete el escoba tráete el recogedor güey tráete una cubeta vamos a lavar el baño güey es parte de tu entorno que no te gusta estar bien cabrón después hacemos la limpieza tuya ahorita vamos a hacer a donde te quedas cabrón a mi me dejó el padrino de esa manera y no sabes cómo güey se lo agradezco me tenía que levantar temprano güey hacer mi espacio en este tiempo nos clavamos en el piso siempre tuvimos un maldito catre aquellos que visitaron el jatocán siempre nos quedamos en un catre que no había gavetas no en una bolsa y todo en orden güey yo aprendí mucho güey neta y el día de hoy estoy agradecido con mi padrino y con el grupo para mí estas dosas para mí siempre han significado la madre amorosa a mí el triángulo no me interesa tampoco el círculo porque es infinito y el triángulo es mazón protección y no divino esto no tiene nada de divino es nada más una protección pero muy pocas veces nos damos cuenta qué es lo que queremos y qué buscamos güey y yo les deseo lo mejor la banda de verdad yo sé que con el tiempo este grupo va a tener un chingo de gente yo siempre lo he dicho cuando una fuente es abierta tienes que poner la voluntad por delante porque si pones el deseo y el interés viene la desintegración y el día que se vayan del grupo hermanos nunca se vayan deshojando la margarita por favor si a ti no te sirvió a alguien que te encuentres en la calle y esté necesitado con urgencia irracional la cual provocó que tú te fueras dile que hay un lugar y que ven y nos visite y no es zoológico güey a lo mejor a ti no te va a servir pero a otro quien no te dice que se quede nadie está excediendo y por ahí les digo a ustedes que vuelan para tener hijos tus hijos son los siguientes chingo a mi madre y de mi te vas a acordar pero yo soy padre de una no se droga y no bebe pero quien no te dice que al tiempo la experiencia sea fabulosa y espero que cuando llegue un grupo no se encuentre un resentido o un frustrado porque si no su vida va a terminar valiendo ver que triste andarse enterando de la gente y como los trata de que te enteras y tu vas a ver que putiza le voy a ir donar charco al hijo de su puta madre mentirosa ya no te digo el nombre porque puta yo fui el primero que empezó a levantar la coladera y todos empezaron a poner al pelo entonces a que venimos un grupo te gustaría que yo atentara tu integridad te gustaría que yo te anduviera conquistando pidiéndote las nalgas entonces respeto la mujer en doble es bien acosada wey y que triste que vengan a su recuperación y de repente por ahí no falte el tirano o el faltoso por eso las mujeres se van y también las mujeres no han aprendido a poner límites que triste verdad y le queremos echar la culpa o al padrino o a los pelones no pues que también se engancha tú holas wey ahora que fallo wey ahora cual es el problema tu mamá tu papá o quien aquí le echamos la culpa no no soy padrino ay dile a la banda cuando me pasé de verga con ustedes wey cuando me pasé de verga cuando te toqué cuando atenté cuando te di terapia cuando les falté al respeto wey pero que tal el otro hijo de su puta madre chulos los tablazos no estoy metiendo a legua tablazos mira que verga no y el día que caigas sacana hijo de tu puta madre vas a poder pagar el precio ahí cuesta digo para los que han estado yo también me la mamé papi eh no creas que no más tú pero esas no las comparto como pa' qué por eso te digo le di la vuelta a la página y dije jamás en mi pinche perra vida me van a volver a ver en esas madres jamás volví a andar de culero y de poca madre no y siempre en el grupo en el grupo en el grupo y no mames mira mi vida es otra hija neta ahí luego les platico la película pero se sienta toda madre a andar de este lado ya creo que ya estuvo suave de andar valiendo verga y creo que lo que se me grabó o se me impregnó no fue la voluntad de Dios eran las ganas de vivir wey eran las ganas de decirle a un hijo de toda su puta madre que la que tanto quieren y buscan no se las voy a dar a la verga cuánto culero no quiere verme borracho cuánto hijo de toda su puta madre no pedía precio hasta por mi pinche cabeza me querían volar el casco a la verga me querían ver borracho chídenle a su puta madre y se los dije a mi wey nunca me vas a ver borracho hijo de tu puta madre ahora andaré bandeando en lo sexual y con una chaquetita me calmo nos hablamos de la material pero nomás una porque luego chiles de filo moreno ya no me hagas nomás una y si avientas un hijo despídete de él adiós hijo mío y a su madre y neta la banda y vaya que me encantaba la pinche fiesta y la locura y me aferré y me aferré dije no, no, la fiesta porque muchos dicen ah, porque nunca pasó por tu mente bebé no mames soy alcohólico wey tengo una enfermedad progresiva y mortal wey tengo una obsesión sutil y intenta que tuve que entender que no había poder humano wey y nomás era cuestión de voluntad y mira tonchido la banda cuídate acá gracias chingón ya te dije no vine a meter contigo sigue comiendo sigue comiendo cuídate esa lleguina ya te voy a liberar mira nomás cómo estás ay te lo esbargo wey prestar un amuleto de esos tú wey cámara banda cuídate no soy cabrino ya te dije primero pero también te vamos a forjar en el yuca y la experiencia no te va a gustar y el dolor nadie se escapa chaparrito mamá hijo cuídese mamá cuídense carnal cuídense carnal cuídense mucho primer paso dolor y mucho segundo tú te encargas tú lo hiciste y esto tercero dame la llave ocúpate de la voluntad ¿cuánto? ahí está la luz y el vecino vámonos al quinto es contigo no con Dios vámonos al sexto la demora y ten cuidado es un riesgo y la edad está ganando vámonos al séptimo lo tienes que entregar tu guste o no vámonos al octavo cuidado con el subconsciente vámonos al noveno ahí está el perdón y la acción vámonos al décimo ahí está la almohada quiere descansar tranquilo detecta admite y corrija vámonos al ocio tu paraíso y es para ti contacto consciente medita y llora vámonos al ocio contentamiento la alegría de vivir y puertas y la acción jugando hermanito y todo lo que hagas santo por gratitud decía por ahí un güey para decirme ¿cómo le hago? ¿cómo pago con el día atrás? no mames padre no con el que viene atrás pendejo no mames ahorita te lo prendo gracias gracias mi David que Dios te bendiga y mi banda nunca me dijeron porque son grupos fuera de serie pero bueno han de ser focos yo no más conozco las series de navidad mis cuartomaníacos mis cazafantasmas échele ganas con el anafre culero apendejalos con el humo ya son tuyos hijos de esos gracias a toda la bandota pórtense bien amiguitos mujeres chulas que Dios me las bendiga mis vaginotas chulas esta noche no pones con el enemigo agárralo averijazos órale a la verga y el último en la nuca para que despierte entonces gracias a la bandota pársela chino aquí vamos a estar próximamente ocho capítulo nos vemos en la fraternidad del espíritu en busca el destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos aplausos